El miedo a la libertad. Eric Fromm. Capítulo 5. Mecanismos de evasión. Hemos llegado a nuestra exposición hasta el periodo actual y nos correspondería ahora pasar a ocuparnos del significado psicológico del fascismo y del sentido que tiene la libertad dentro de los regímenes totalitarios. Pero como la validez de nuestra argumentación descansa sobre la de sus premisas psicológicas, parece más conveniente interrumpir aquí la consideración del tema principal, dedicando un capítulo a la discusión concreta y más detallada de aquellos mecanismos psicológicos que ya hemos mencionado y que también trataremos luego. Tales premisas requieren una consideración atenta y cuidadosa, porque se basan en conceptos relativos a las fuerzas inconscientes y a la manera como éstas se expresan en las racionalizaciones y en los rasgos del carácter. Se trata, como se ve, de conceptos que para muchos lectores resultarán, si no extraños, por lo menos merecedores de alguna elaboración. En el presente capítulo voy a referirme intencionalmente a la psicología individual y a observaciones obtenidas por medio del procedimiento psicoanalítico en sus minuciosos estudios de casos individuales. Si bien el psicoanálisis no satisface del todo la norma que durante muchos años constituyó el ideal de la psicología académica, o sea, el de aproximarse lo más posible a los métodos experimentales de las ciencias de la naturaleza, no puede negarse, no obstante, que se trata de un método completamente empírico, fundado en la cuidadosa observación de los pensamientos, sueños y fantasías individuales, luego de haber sido liberados de la censura. Solo una teoría psicológica que utilice el concepto de fuerza inconsciente puede penetrar en las oscuras racionalizaciones que hallamos al analizar al individuo o la cultura. Un gran número de problemas aparentemente insolubles desaparecen apenas nos decidimos a abandonar la idea que los motivos que la gente cree constituyen la causa de sus acciones, pensamientos o emociones, sean necesariamente aquellos que en la realidad los impulsa a obrar, sentir y pensar de esa determinada manera. Más de un lector u oyente plantearía la cuestión acerca de si los hallazgos debidos a la observación de los individuos pueden aplicarse a la comprensión psicológica de los grupos. Nuestra contestación a este respecto es una afirmación categórica. Todo grupo consta de individuos y nada más que de individuos. Por lo tanto, los mecanismos psicológicos cuyo funcionamiento descubrimos en un grupo no pueden ser sino mecanismos que funcionan en los individuos. Al estudiar la psicología individual como base de la comprensión de la psicología social, hacemos algo comparable a la observación microscópica de un objeto. Eso es lo que nos permite descubrir los detalles mismos de los mecanismos psicológicos, cuyo funcionamiento en vasta escala podemos observar en el proceso social. Si nuestro análisis de los fenómenos psicológicos no se fundara en el estudio detallado de la conducta individual, el mismo no tendría carácter empírico y por lo tanto carecería de validez. Pero aun cuando se admitiera que el estudio del comportamiento individual posea una importancia tan grande, podría ponerse en duda si el estudio de personas comúnmente clasificadas como neuróticas proporciona algún provecho para la consideración de los problemas de la psicología social. Aquí también creemos que la contestación debe ser afirmativa. Los fenómenos que observamos en los neuróticos no difieren en principio de los que se dan en las personas normales. Son tan solo más acentuados, más definidos y con frecuencia más manifiestos a la autoconciencia del neurótico que a la del individuo normal, quien no advierte ningún problema que requiera estudio. Para aclarar todo esto será conveniente referirnos brevemente al significado de los términos ahora empleados. El término normal o sano puede definirse de dos maneras. En primer lugar, desde la perspectiva de una sociedad en funcionamiento, una persona será llamada normal o sana si es capaz de cumplir con el papel social que le toca desempeñar dentro de la sociedad. Más concretamente, ello significa que dicha persona puede trabajar según las pautas requeridas por la sociedad a que pertenece y que, además, es capaz de participar en la función de reproducción de la sociedad misma. Es decir, está en condiciones de fundar una familia. En segundo lugar, desde la perspectiva del individuo, consideramos sana o normal a la persona que alcance el grado óptimo de expansión y felicidad individuales. Si la estructura de una sociedad dada fuera tal que ofreciera la posibilidad óptima de la felicidad individual, coincidiría en ambas perspectivas. Sin embargo, en la mayoría de las sociedades, incluida la nuestra, este caso no se da. Si bien ellas difieren en cuanto al grado en que fomentan la expansión individual, siempre hay una discrepancia entre el propósito de asegurar el fluido funcionamiento de la sociedad y el de promover el desarrollo pleno del individuo. Este hecho obliga necesariamente a distinguir de una manera bien definida entre los dos conceptos de salud o normalidad. Uno es regido por las necesidades sociales, el otro por las normas y valores referentes a la existencia individual. Por desgracia, se olvida al menudo esta diferenciación. En su mayoría, los psiquiatras aceptan como un supuesto indiscutible la estructura de su propia sociedad, de tal manera que para ellos la persona no del todo adaptada lleva el estigma del individuo poco valioso. Por el contrario, suponen que la persona bien adaptada socialmente es muy valiosa desde el punto de vista humano y personal. Si diferenciamos los dos conceptos de normal y neurótico de la manera indicada, llegamos a esta conclusión. La persona considerada normal en razón de su buena adaptación de su eficiencia social es a menudo menos sana que la neurótica, cuando se juzga según una escala de valores humanos. Frecuentemente está bien adaptada tan solo porque se ha despojado de su yo con el fin de transformarse en mayor o menor grado, en el tipo de persona que cree se espera socialmente que ella deba ser. De este modo puede haberse perdido por completo la espontaneidad y la verdadera personalidad. Por otra parte, el neurótico puede caracterizarse como alguien que no estuvo dispuesto a someter completamente su yo en esta lucha. Por supuesto, su intento de salvar el yo individual no tuvo éxito, y en lugar de expresar su personalidad de una manera creadora, debió buscar la salvación en los síntomas neuróticos, retrayéndose en una vida de fantasía. Sin embargo, desde el punto de vista de los valores humanos, este neurótico resulta menos mutilado que este tipo de persona normal que ha perdido toda su personalidad. Es innecesario decir que existen individuos que sin ser neuróticos no han ahogado su individualidad al cumplir el proceso de adaptación, pero el estigma atribuido al neurótico nos parece infundado y susceptible de justificación solo cuando se juzga en términos de eficiencia social. En este último sentido, el término neurótico no puede ser aplicado a toda una sociedad, puesto que ella no podría existir si sus miembros no cumplieran sus funciones sociales. Sin embargo, en el otro sentido, en el de los valores humanos, una sociedad puede ser llamada neurótica cuando sus miembros ven mutilada la expansión de su personalidad. Puesto que el término neurótico sirve con tanta frecuencia para indicar la carencia de funcionamiento social, evitaremos el referirnos a una sociedad en términos de neurosis, prefiriendo en cambio hablar de su carácter favorable o contrario a la felicidad humana y a la autorrealización de la personalidad. En este capítulo discutiremos los mecanismos de evasión que resultan de la inseguridad del individuo aislado. Una vez que hayan sido cortados los vínculos primarios que proporcionaban seguridad al individuo, una vez que éste, como entidad completamente separada, debe enfrentar al mundo exterior, se le abren dos distintos caminos para superar el insoportable estado de soledad e impotencia del que forzosamente debe salir. Siguiendo uno de ellos, estará en condiciones de progresar hacia la libertad positiva. Puede establecer espontáneamente su conexión con el mundo en el amor y el trabajo, en la expresión genuina de sus facultades emocionales, sensitivas e intelectuales. De este modo volverá a unirse con la humanidad, con la naturaleza y consigo mismo, sin despojarse de la integridad e independencia de su yo individual. El otro camino que se le ofrece es el de retroceder, abandonar su libertad y tratar de superar la soledad eliminando la brecha que se ha abierto entre su personalidad individual y el mundo. Este segundo camino no consigue nunca volver a unirlo con el ambiente de aquella misma manera en que lo estaba antes de emerger como individuo, puesto que el hecho de su separación ya no puede ser invertido. Es una forma de evadir una situación insoportable que de prolongarse haría imposible su vida. Este camino por lo tanto se caracteriza por su aspecto compulsivo, tal como ocurre con los estallidos de terror frente a alguna amenaza. También se distingue por la redención más o menos completa de la individualidad y de la integridad del yo. No se trata así de una solución que conduzca a la felicidad y a la libertad positiva. Por el contrario, representa en principio una pauta que puede observarse en todos los fenómenos neuróticos. Mitiga una insoportable angustia y hace posible la vida al evitar el desencadenamiento del pánico en el individuo. Sin embargo, no soluciona el problema subyacente y exige en pago la adopción de un tipo de vida que a menudo se reduce únicamente a actividades de carácter automático o compulsivo. Algunos de tales mecanismos de evasión son de importancia social relativamente reducida. Pueden observarse en grado algo notable únicamente en individuos atacados por trastornos mentales y emocionales de carácter grave. En este capítulo me referiré tan solo a aquellos mecanismos que poseen significado cultural y cuya comprensión constituye una premisa necesaria del análisis psicológico de los fenómenos sociales de que nos ocuparemos en los próximos capítulos. El régimen fascista por un lado y la democracia moderna por el otro. Nota del autor. Desde un punto de vista diferente, K. Horne, con sus tendencias neuróticas, el nuevo psicoanálisis, ha llegado a un concepto que posee cierta similitud con la noción aquí expuesta de mecanismos de evasión. La principal diferencia entre los dos conceptos es esta. Las tendencias neuróticas constituyen las fuerzas motrices en la neurosis individual mientras los mecanismos de evasión los son en las personas normales. Además, Horne insiste sobre todo en el hecho de la angustia mientras yo me refiero principalmente al aislamiento del individuo. Hasta aquí la nota del autor. Mecanismos de evasión. 1. El autoritarismo. El primer mecanismo de evasión de la libertad que trataremos es el que consiste en la tendencia a abandonar la independencia del yo individual propio para fundirse con algo o alguien exterior a uno mismo a fin de adquirir la fuerza de que el yo individual carece. O para decirlo con otras palabras, la tendencia a buscar nuevos vínculos secundarios como sustitutos de los primarios que se ha perdido. Las formas más nítidas de este mecanismo pueden observarse en la tendencia compulsiva hacia la sumisión y la dominación o con mayor precisión en los impulsos sádicos y masoquistas tal como existen en distinto grado en la persona normal y en la neurótica respectivamente. Primero describiremos estas tendencias y luego trataremos de mostrar cómo ambas constituyen formas de evadir una soledad insoportable. Las formas más frecuentes en las que se presentan las tendencias masoquistas están constituidas por los sentimientos de inferioridad, impotencia e insignificancia individual. El análisis de personas obsesionadas por tales sentimientos demuestra que si bien éstas conscientemente se quejan de sufrirlos y afirman que quieren librarse de ellos, existe sin embargo algún poder inconsciente que se halla en su misma psiquis que las impulsa a sentirse inferiores o insignificantes. Sus sentimientos constituyen algo más que el reflejo de defectos y debilidades realmente existentes, aunque generalmente a esto se los racionaliza aumentando su importancia con lo cual se justifica la inferioridad psíquicamente experimentada. Tales personas muestran una tendencia a disminuirse, a hacerse débiles, rehusándose a dominar las cosas. Casi siempre exhiben una dependencia muy marcada con respecto a poderes que les son exteriores hacia otras personas, instituciones o hacia la naturaleza misma. Tienden a rehuir la autoafirmación, a no hacer lo que quisieran y a someterse en cambio a las órdenes de esas fuerzas exteriores, reales o imaginarias. Con frecuencia son completamente incapaces de experimentar el sentimiento yo soy o yo quiero. La vida en su conjunto se les aparece como algo poderoso en sumo grado y que ellas no pueden dominar o fiscalizar. En los casos extremos, y hay muchos, se observará al lado de la tendencia a disminuirse y a someterse a las fuerzas exteriores un impulso a castigarse y a infligirse sufrimientos. Tal tendencia puede asumir distintas formas. Hayamos personas que se complacen en dirigirse a acusaciones y críticas tan graves que hasta sus peores enemigos difícilmente se atreverían a formular. Hay otras como ciertos neuróticos que tienden a torturarse con pensamientos y ritos de carácter compulsivo. En algún otro tipo de personalidad neurótica hallamos la tendencia a enfrentarse o a esperar consciente o inconscientemente que se le produzca una enfermedad como si se tratara de un don de Dios. Con frecuencia son víctimas de accidentes que no les habría ocurrido de no haber estado presente alguna tendencia inconsciente que los empujara. Estos impulsos dirigidos contra uno mismo se revelan a menudo en formas menos manifiestas o dramáticas. Por ejemplo, hay personas que son incapaces de contestar las preguntas en un examen a pesar de que conocen muy bien las correspondientes respuestas tanto en el momento del examen como después. Hay otras que dicen cosas que hieren a las personas a quienes quieren o de quienes dependen aun cuando en realidad experimentan sentimientos amistosos a su respecto y no tenían la intención de decir lo que han dicho. Tales individuos parecen comportarse como si siguieran consejos sugeridos por algún enemigo que los empujara hacia la forma de obrar más perjudicial para ellos mismos. Muchas veces las tendencias masoquistas son experimentadas como manifestaciones irracionales o patológicas pero con mayor frecuencia aun reciben una forma racionalizada. La dependencia de tipo masoquista es concebida como amor o lealtad. Los sentimientos de inferioridad como la expresión adecuada de defectos realmente existentes y los propios sufrimientos como si fueran debidos a circunstancias inmodificables. En el mismo tipo de carácter hasta ahora descrito pueden hallarse con mucha regularidad además de las ya indicadas tendencias masoquistas otras completamente opuestas de carácter sádico que varían en el grado de su fuerza y son más o menos conscientes pero que nunca faltan del todo. Podemos observar tres especies de tales tendencias enlazadas entre sí en mayor o menor medida. La primera se dirige al sometimiento de los otros al ejercicio de una forma tan ilimitada y absoluta de poder que reduzca a los sometidos al papel de meros instrumentos maleable arcilla en las manos del alfarero. Otra está constituida por el impulso tendiente no sólo a mandar de manera tan autoritaria sobre los demás sino también a explotarlos, a robarles, a sacarles las entrañas y por así decirlo a incorporar en la propia persona todo lo que hubiere de asimilable en ellos. Este deseo puede referirse tanto a las cosas materiales como las inmateriales tales como las cualidades intelectuales o emocionales de una persona. El tercer tipo de tendencia sádica lo constituye el deseo de hacer sufrir a los demás o el de verlos sufrir. Tal sufrimiento puede ser físico pero más frecuentemente se trata del dolor psíquico. Su objeto es el de castigar de una manera activa de humillar, de colocar a los otros en situaciones incómodas o depresivas de hacerles pasar vergüenza. Por razones obvias las tendencias sádicas son en general menos conscientes y más racionalizadas que los impulsos masoquistas que no son tan peligrosos como aquellos desde el punto de vista social. Con frecuencia ellas se ocultan por completo detrás de formaciones de carácter reactivo que se expresan bajo formas de exagerada bondad o exagerada preocupación para con los demás. Algunas de las racionalizaciones más frecuentes son estas Yo te mando porque sé que es lo que más te conviene y en tu propio interés deberías obedecerme sin ofrecer resistencia. O bien, yo soy tan maravilloso y único que tengo con razón el derecho de esperar obediencia de parte de los demás. Otra racionalización que a menudo encubre tendencias dirigidas a la explotación es la siguiente Hice tanto por ti que ahora tengo el derecho de exigirte todo lo que quieras. El tipo más agresivo de impulso sádico haya sus más frecuentes racionalizaciones en estas dos formas. He sido herido por los demás y me deseo de castigarlos yo a mi vez no he sino un desquite. O bien, al golpear yo primero me estoy simplemente defendiendo a mí mismo o a mis amigos contra el peligro de algún ataque. Hay un factor en la relación entre sádico y el objeto de su sadismo que se olvida a menudo y que por lo tanto merece nuestra especial atención. La dependencia de la persona sádica con respecto a su objeto Mientras la dependencia del masoquista es evidente en lo que se refiere al sádico lo lógico sería esperar precisamente lo contrario. Parece tan fuerte y dominador y el objeto de su sadismo tan débil y sumiso que resulta difícil concebirlo como un ser dependiente de aquel a quien manda. Y sin embargo, el análisis atento descubre que tal es el caso. El sádico necesita de la persona sobre la cual domina y la necesita imprescindiblemente puesto que sus propios sentimientos de fuerza se arraigan en el hecho de que él es el dominador de alguien. Esta dependencia puede permanecer del todo inconsciente. Así por ejemplo un hombre puede dispensar a su mujer un trato típicamente sádico y repetirle que es libre de dejar su casa pues el día que así lo hiciere él se alegraría mucho. La mayoría de las veces ella se sentirá tan deprimida que ni intentará irse y de este modo ambos seguirán creyendo que las afirmaciones del marido reflejan la verdad. Pero si la mujer consigue reunir bastante valor como para anunciarle que está dispuesta a abandonarlo puede ocurrir algo completamente inesperado para ambos. El marido se desesperará y humillándose le rogará que no lo abandone. Le dirá que no puede vivir sin ella le declarará cuán grande es su amor y otras cosas por el estilo. Por lo general como ella tiene miedo de mantenerse firme se inclinará a creerle y a quedarse modificando su decisión. Desde este momento la comedia vuelve a empezar. El marido adopta de nuevo su vieja manera de obrar la mujer a ella cada vez más difícil la permanencia a su lado. Se revela una vez más y él volverá a humillarse ella a quedarse y seguirán procediendo de este modo. En miles y miles de matrimonios y en otras relaciones personales el ciclo se repite incensantemente sin que llegue nunca a quebrarse este círculo mágico. ¿Mintió al marido al decir a su mujer que la amaba tanto y que no podría vivir sin ella? Por lo que se refiere al amor todo estriba en saber qué se entiende con esa palabra. En cuanto a su afirmación de no poder vivir sin ella se trata de algo perfectamente cierto siempre que no lo tomemos al pie de la letra. No puede vivir sin ella o por lo menos sin alguna persona a quien pueda manejar como un instrumento pasivo en sus manos. Mientras en este caso los sentimientos amorosos aparecen sólo cuando la relación amenaza disolverse en otros la persona sádica ama entre comillas de una manera completamente manifiesta a aquellos sobre los cuales experimenta su poder. Ya se trate de su mujer de su hijo de su ayudante del camarero o del mendigo de la calle. Siempre hay un sentimiento de amor amor entre comillas y hasta de gratitud hacia estos objetos de su dominación. Puede creer que desea dominar sus vidas porque los quiere tanto y de hecho los quiere porque los domina. Los soborna con regalos materiales con alabanzas con seguridades de amor con exhibiciones de ingenio y agudeza o con muestras de interés. Les puede dar todo todo excepto una sola cosa el derecho de ser libres e independientes. Esta constelación puede observarse a menudo especialmente en las relaciones de los padres con sus hijos. En esos casos la actitud de dominación y de propiedad se oculta con frecuencia detrás de lo que parecería una preocupación entre comillas natural con respecto de los hijos o un lógico sentimiento de protección hacia ellos. El niño es colocado así en una jaula de oro. Puede obtenerlo todo siempre que no quiera dejar su aura a prisión. A menudo la consecuencia de todo esto es el profundo miedo al amor que experimenta el hijo cuando llega a la edad adulta. Miedo debido al hecho de que el amor entre comillas amor para él implica dejarse atrapar y ver ahogada su propia ansia de libertad. El sadismo pareció a muchos observadores un problema menos complicado que el masoquismo. El deseo de dañar a los demás o el de dominarlos parecía si no necesariamente bueno por lo menos del todo natural. Hobbes postuló como inclinación general de la humanidad la existencia de un perpetuo e incesante deseo de poder que desaparece solamente con la muerte. Página 47 de Leviatán Según ese autor el apetito de poder no posee ningún carácter demoníaco sino que constituye una consecuencia perfectamente racional del deseo humano de placer y seguridad. De Hobbes a Hitler quien explica el deseo de dominar como el lógico resultado de la lucha por la supervivencia del más apto lucha que es de orden biológico el apetito de poder ha sido entendido como una parte de la naturaleza humana que no amenizar de otra explicación que esta. Sin embargo los impulsos masoquistas las tendencias dirigidas en contra del propio yo parecieron un enigma. ¿Cómo comprender por qué ciertas personas no solamente quieren disminuirse hacerse más débiles y castigarse sino que también gozan con ello? No contradice el fenómeno del masoquismo toda nuestra concepción de la psiquis humana dirigida hacia el placer y la autoconservación ¿Cómo explicar que algunos hombres se dejan atraer precisamente por aquello que todos nosotros nos esforzamos en evitar el dolor y el sufrimiento y hasta tiendan a incurrir en hechos que lo provoquen? Existe un fenómeno sin embargo que prueba que el sufrimiento y la debilidad pueden constituir el fin del esfuerzo humano la perversión masoquista. En este caso nos es dado a observar a personas que con plena autoconciencia desean sufrir de una manera u otra y gozan con su sufrimiento. En la perversión masoquista el individuo experimenta una excitación sexual al sufrir el dolor que otra persona le infringe. Pero no es esta la única forma. Con frecuencia no se busca el sufrimiento real sino la excitación y la satisfacción que surgen del sentirse físicamente sometido, débil y desamparado. Otras veces todo lo que se desea en la perversión masoquista es sentirse moralmente débil, ser tratado como un chiquillo o ser reprendido o humillado en distintas formas. En la perversión sádica hallamos en cambio la satisfacción derivante del acto de infligir tales sufrimientos, castigar físicamente a otras personas, atarlas con cuerdas o cadenas, humillarlas por la acción o la palabra. La perversión masoquista con su voz consciente e intencional del dolor y la humillación atrajo el interés de los psicólogos antes que el carácter masoquista o masoquismo moral. Por otra parte, cada vez fue reconociéndose más el estrecho parecido existente entre las tendencias masoquistas descritas y la perversión sexual, viéndose claramente que ambos tipos de masoquismo son esencialmente un mismo fenómeno. Algunos psicólogos formularon la suposición de que puesto que existen personas que desean someterse y sufrir tiene que haber algún instinto que explique tal impulso. Hubo sociólogos como Birkamp por ejemplo que llegaron a las mismas conclusiones. El primer intento para establecer una explicación teórica más completa se debe a Freud. Originariamente este autor pensaba que el sadomasoquismo es fundamentalmente un fenómeno sexual. Después de haber observado la presencia de impulsos sadomasoquistas en niños muy pequeños supuso que el sadomasoquismo es un impulso parcial que aparece regularmente en el desarrollo del instinto sexual. Creía que las tendencias sadomasoquistas de los adultos son debidas a la fijación del desarrollo psicosexual del individuo en una fase infantil o bien en la regresión hacia ella. Posteriormente Freud prestó una creciente atención a la importancia de aquellos fenómenos que él mismo denominara masoquismo moral, es decir, la tendencia hacia el sufrimiento psíquico y no físico. También subrayó de que los impulsos sádicos y masoquistas se hallaran siempre juntos a pesar de su aparente contradicción. Como quiera que sea, este autor modificó su explicación teórica de los fenómenos masoquistas, dando por supuesta la existencia de un impulso de carácter biológico dirigido a la destrucción y susceptible de orientarse tanto contra los otros como contra uno mismo. Freud surgirió que el masoquismo es esencialmente el producto del llamado instinto de muerte. Además, agregó que tal instinto imposible de observarse directamente se mezcla con el instinto sexual y en esta fusión aparece como masoquismo cuando se dirige en contra de la propia persona o como sadismo si se dirige en contra de los demás. Suponía este autor que tal amalgama con la libido protege al hombre del efecto peligroso que le produciría el instinto de la muerte en estado puro. Resumiendo, si el hombre dejara, según Freud, de mezclar la destructividad con el instinto sexual, solo le quedaría esta alternativa, destruirse a sí mismo o destruir a los otros. Esta teoría es fundamentalmente distinta de la hipótesis originaria. Mientras señas del sadomasoquismo trata esencialmente de un hecho ajeno a la sexualidad, puesto que el factor sexual es debido tan solo a la fusión del instinto de la muerte con la libido. Mientras Freud durante muchos años no prestó mucha atención al fenómeno de la agresión de carácter no sexual, Alfred Adler situó las tendencias que nos ocupamos en el centro de su sistema. Pero este autor no las denomina sadomasoquismo, sino sentimientos de inferioridad y voluntad de poder. Adler ve solamente el aspecto racional de tales fenómenos. Mientras nosotros hablamos de tendencias irracionales a disminuirse o hacerse pequeño, él considera los sentimientos de inferioridad en tanto constituyen una reacción adecuada frente a una inferioridad objetivamente existente, como por ejemplo los defectos orgánicos o la situación genérica de desvalidez del niño. Y mientras nosotros consideramos la voluntad de poder como la expresión de un impulso irracional de dominación sobre los demás, Adler se refiere exclusivamente a su aspecto racional y habla de tal tendencia como de una reacción adecuada que tiene la función de proteger al individuo contra los peligros que surgen de su inseguridad e inferioridad. Como siempre, Adler no alcanza a ver más allá de las motivaciones racionales y utilitarias de la conducta humana y si bien ha proporcionado un valioso punto de vista en el intrincado problema de lograr se queda en la superficie sin descender nunca al abismo de los impulsos irracionales como lo ha hecho Freud. Puntos distintos de vista al de Freud fueron presentados en la literatura psicoanalítica por Wilhelm Reich, Karen Horne y por mí. Nota del autor Los escritos de Wilhelm Reich al respecto se pueden encontrar en análisis de carácter de 1933 Los de Karen Horne en el nuevo psicoanálisis y los hechos por mí se pueden encontrar en psicología de la autoridad 1936 Fin de la nota del autor Si bien la teoría de Reich se basa en el concepto froyano originario de la libido este autor señala que el fin último del masoquista consiste en la búsqueda del placer y que el dolor en que incurre es un subproducto y no un fin en sí mismo Horne fue la primera en reconocer la función fundamental de los impulsos masoquistas en la personalidad neurótica en proporcionar una descripción completa y detallada de los rasgos del carácter masoquista y en explicarlos teóricamente como el resultado de la estructura total del carácter en sus escritos como en los míos no se admite que los rasgos del carácter masoquista estén arraigados en la perversión sexual sino que se considera esta como la expresión sexual de tendencias psíquicas que surgen de un tipo peculiar de estructura del carácter Llego ahora a la cuestión principal ¿Cuál es la raíz de la perversión masoquista y de los rasgos del carácter masoquista respectivamente? Además ¿Cuál es la raíz común de las tendencias masoquistas y de las sádicas? La dirección en la que hay que buscar la respuesta ya la hemos sugerido al comienzo de este capítulo tanto los impulsos masoquistas como los sádicos tienden a ayudar al individuo a evadirse de su insoportable sensación de soledad e impotencia El psicoanálisis así como otras observaciones empíricas efectuadas sobre individuos masoquistas proporciona una prueba amplia que sería imposible citar aquí sin trascender los límites prefijados de la obra de que estas personas se sienten penetradas de un intenso terror derivado de su soledad e insignificancia a menudo este sentimiento no es consciente otras veces se oculta detrás de formaciones compensatorias que exaltan su propia perfección y excelencia sin embargo si la observación penetra profundamente en la dinámica psíquica inconsciente de tales personas el sentimiento que había sido ocultado no dejará de revelárselos el problema descubre que es libre en el sentido negativo es decir que se haya solo con su yo frente a un mundo extraño y hostil en tal situación para citar una descripción significativa de vida a dov so yes que en los hermanos karamazov no tiene necesidad más urgente de la de hallar a alguien al cual puede entregar tan pronto como le sea posible ese don de la libertad con que él pobre criatura tuvo la desgracia de nacer el individuo aterrorizado busca algo o alguien a quien encadenar su yo no puede soportar más tiempo su propia libre personalidad se esfuerza frenéticamente para librarse de ella y volver a sentirse seguro una vez más eliminando esa carga el yo el masoquismo constituye uno de los caminos que a ello conducen las distintas formas asumidas por los impulsos masoquistas tienen un solo objetivo librarse del yo individual en otras palabras librarse de la pesada carga de la libertad este fin aparece claramente en aquellos impulsos masoquistas por medio de los cuales el individuo trata de someterse a una persona o a un poder que supone poseedor de fuerzas abrumadoras podemos agregar que la convicción referente a las fuerzas superiores de otra persona debe entenderse siempre en términos no absolutos sino relativos puede fundarse ya sea en la fuerza real de otro individuo o bien en la convicción de la propia infinita impotencia e insignificancia en este último caso hasta un ratón o una hoja pueden parecer terribles en las otras formas de impulsos masoquistas el fin esencial es el mismo en el sentimiento de pequeñez descubrimos una tendencia dirigida a fomentar el originario sentimiento de insignificancia como se explica esto es admisible suponer que el remedio para curar el miedo consiste en empeorarlo y sin embargo así procede el individuo masoquista hasta tanto yo siga debatiéndome entre mi deseo de permanecer independiente y fuerte y mi sentimiento de insignificancia o impotencia seré presa de un conflicto torturador si logro reducir a la nada mi yo individual si llego a anular mi conocimiento de que soy un individuo separado me habré salvado de este conflicto sentirse infinitamente pequeño y desamparado es uno de los medios para alcanzar tal fin dejarse abrumar por el dolor y la agonía es otro y un tercer camino es el de abandonarse a los efectos de la embriaguez la fantasía del suicidio constituye la única esperanza cuando todos los demás no hayan logrado aliviar la carga de la soledad en ciertas condiciones estos impulsos masoquistas obtienen un éxito relativo si el individuo haya determinadas formas culturales capaces de satisfacerlos como la sumisión al entre comillas líder en la ideología fascista logra alguna seguridad al encontrarse unido con millones de hombres que participan con él en los mismos sentimientos sin embargo incluso en tales casos la solución masoquista entre comillas es tan inadecuada como lo son las manifestaciones neuróticas el individuo logra eliminar el sufrimiento más evidente pero no consigue suprimir el conflicto que se halla en su base así como su silenciosa infelicidad cuando el impulso masoquista no haya tales formas culturales o cuando su intensidad excede el grado medio de masoquismo existente en el grupo social esta solución fracasa totalmente surge de una situación insoportable tiende a superarla y deja al individuo presa de nuevos sufrimientos si la conducta humana fuera siempre racional y dotada de fines el masoquismo constituiría algo tan inexplicable como lo es toda manifestación neurótica en general pero he ahí lo que nos ha enseñado el estudio de los trastornos emocionales y psíquicos el comportamiento humano puede ser motivado por la angustia o por algún otro estado psíquico insoportable tales impulsos tratan de eliminar ese estado emocional pero no consiguen otra cosa que ocultar sus expresiones más visibles y a veces ni eso las manifestaciones neuróticas se parecen a la conducta irracional que se produce en los casos de pánico así un hombre aprisionado por el fuego lanza gritos por la ventana de su habitación que dentro de pocos instantes también será presa de las llamas grita porque quiere ser salvado y en ese momento su conducta parece constituir un paso hacia el logro de ese propósito sin embargo ella lo conducirá a la catástrofe final del mismo modo los impulsos masoquistas tienen por causa el deseo de librarse del yo individual con todos sus defectos conflictos dudas riesgos e insoportable soledad pero logran eliminar únicamente la forma más evidente del sufrimiento y hasta pueden conducir a dolores más intensos la irrosionalidad del masoquismo como la de todas las otras manifestaciones neuróticas consiste en la completa futilidad de los medios adoptados para salvar una situación insoportable estas consideraciones se refieren a una importante diferencia existente entre la actividad neurótica y la racional en esta los resultados corresponden a los fines de la actividad misma pues se obra para obtener determinadas consecuencias en los impulsos neuróticos en cambio la acción se debe a una compulsión que posee esencialmente un carácter negativo escapar de una situación insoportable el impulso tiende hacia objetivos que constituyen una solución puramente ficticia de hecho el resultado de la acción es lo contrario de lo que el individuo se propone la necesidad de liberarse de un sentimiento insoportable es tan fuerte que le es imposible elegir una línea de conducta que constituya una solución real con respecto al masoquismo la consecuencia del proceso señalado es que el individuo se siente dominado por un sentimiento insoportable de soledad e insignificancia intenta entonces superarlo despojándose de su yo como entidad psicológica y no fisiológica y el medio de que se vale es el de empequeñecerse sufrir sentirse reducido a la más completa insignificancia pero el dolor y el sufrimiento no representan sus objetivos uno y otro son el precio que se ve obligado a pagar por lograr el fin que compulsivamente trata de alcanzar es un precio muy alto y tiene que aumentarlo cada vez más reduciéndose a la condición de un mayores sin llegar a compensar nunca lo que debe ni a obtener lo que quiere paz interior y tranquilidad me he referido a la perversión masoquista porque esta prueba de una manera indudable que el sufrimiento puede constituir un objetivo apetecible sin embargo tanto en esta perversión como en el masoquismo moral el sufrimiento no es el verdadero fin en ambos casos constituye un medio para un fin olvidarse del propio yo la diferencia entre la perversión y los rasgos del carácter masoquista reside esencialmente en lo que sigue en la primera la tendencia a despojarse del yo tiene como medio de expresión el cuerpo y se enlaza con sensaciones sexuales en el masoquismo moral por el contrario la tendencia masoquista se apodera de toda la persona y tiende a destruir menos restringidos a la esfera física además su fusión con la sexualidad les permite participar en la descarga de la tensión que ocurre en la esfera sexual obteniendo de este modo una forma directa de alivio la anulación del yo individual y el intento de sobreponerse por ese medio a la intolerable sensación de impotencia constituyen tan solo un aspecto de los impulsos masoquistas superior a la persona sumergiéndose en ella esta entidad puede ser un individuo una institución dios la nación la conciencia o una compulsión psíquica al transformarse en parte de un poder sentido como incomovible fuerte eterno y fascinador el individuo participa de su fuerza y gloria entrega su propio yo y renuncia toda la fuerza y orgullo de su personalidad pierde su integridad como y el orgullo de participar en el poder en el que se ha sumergido también se asegura contra las torturas de la duda la persona masoquista tanto cuando se somete a una autoridad exterior o como cuando ocurre el caso de que su amo sea una autoridad a la que se haya incorporado el yo la conciencia o alguna compulsión psíquica se salva de la necesidad de tomar decisiones de asumir la responsabilidad final por el destino del yo y por lo tanto de la duda que acompaña la decisión también se ve aliviado de la duda acerca del sentido de su vida o de quién es él tales preguntas hayan contestación en la conexión con el poder con el que el individuo se ha relacionado el significado de su vida y la identidad de su yo son de los vínculos primarios estos existían antes que el proceso de individuación se hubiera completado en ese momento el individuo todavía formaba parte de su mundo social y material y no había emergido por entero del ambiente los vínculos primarios le otorgaban genuina confianza y la seguridad de saber a qué lugar pertenecía los vínculos masoquistas son una forma de evasión de huida el yo individual ya ha emergido como tal pero se siente incapaz de actualizar su libertad se siente abrumado por la angustia la duda y la sensación de impotencia el yo intenta hallar seguridad en los vínculos secundarios así podríamos llamar a los lazos masoquistas pero su intento nunca puede tener éxito la emergencia del yo individual no es un proceso reversible en su conciencia el individuo puede sentirse seguro y tener el sentimiento de pertenecer a algo o a alguien pero fundamentalmente no deja de ser un átomo impotente que sufre bajo la sumersión de su yo el individuo y la entidad a la que se adhiere nunca se unifican siempre subsiste un antagonismo básico y con éste el impulso que puede ser totalmente inconsciente de librarse de la dependencia masoquista y volver a ser libre ¿cuál es la esencia de los impulsos sádicos? tampoco aquí consiste ella en el deseo de infligir dolor a los demás todas las distintas formas de sadismo que nos es dado observar pueden ser reducidas a un impulso fundamental único a saber el de lograr el dominio completo sobre otra persona el de hacer de esta un objeto pasivo de la voluntad propia de constituirse en su dueño absoluto su dios de hacer de ella todo lo que se quiera humillar y esclavizar no son más que medios dirigidos a ese fin y el medio más radical es el de causar sufrimientos a la otra persona puesto que no existe mayor poder que el de infligir dolor el de obligar a los demás a sufrir sin darles la posibilidad de defenderse el placer de ejercer el más completo dominio sobre otro individuo u otros objetos animados constituye la esencia misma del impulso sádico nota del autor el marqués de sade en el fragmento de juliet sostenía que la dominación es la esencia del sadismo decía no es placer lo que usted quiere causar en su compañera sino una impresión que usted desea producir en ella la de dolor es mucho más fuerte que la de placer uno se da cuenta de ello la emplea y alcanza satisfacción gore en su análisis de la obra de sade define al sadismo como como el placer producido por la observación de modificaciones del mundo exterior debidas a la acción del observador la definición de gore se acerca más a mi punto de vista sobre el sadismo que la de los otros psicólogos pienso sin embargo que este autor está equivocado al identificar el sadismo con el placer de dominar o con la facultad creadora la dominación sádica se caracteriza por el deseo de hacer del objeto un instrumento pasivo en las manos de la persona sádica mientras que la normal goza del ejercicio de su influencia sobre los demás y se identifica con la facultad creadora fin de la nota del autor parecería que esta tendencia a transformarse en el dueño absoluto de otra persona constituyera exactamente lo opuesto de la tendencia masoquista y ha de resultar extraño que ambos impulsos se hallen tan estrechamente ligados no cabe duda de que con respecto a las consecuencias prácticas el deseo de ser dependiente o de sufrir es el opuesto al de dominar o de infligir sufrimiento a los demás desde el punto de vista psicológico sin embargo ambas tendencias constituyen el resultado de una necesidad básica única que surge de la incapacidad de soportar el aislamiento y la debilidad del propio yo propongo denominar simbiosis al fin que constituye la base común del sadismo y el masoquismo la simbiosis o cualquier otro poder exterior al propio yo unión capaz de hacer perder a cada uno la integridad de su personalidad haciéndolos recíprocamente dependientes el sádico necesita de su objeto del mismo modo que el masoquista no puede prescindir del suyo la única diferencia está en que en lugar de buscar la seguridad dejándose absorber es él quien absorbe a algún otro en ambos casos se pierde la integridad del yo en el primero me pierdo al disolverme en el seno de un poder exterior en el segundo me extiendo al admitir a otro ser como parte de mi persona y si bien aumento de fuerzas ya no existo como ser independiente es siempre la incapacidad de resistir a la solidad del propio yo individual la que conduce al impulso de entrar en relación aunque en la superficie parezcan contradictorias en su esencia se encuentran arraigadas en la misma necesidad básica la gente no es sádica o masoquista sino que hay una constante oscilación entre el papel activo y el pasivo del complejo simbiótico de manera que resulta a menudo difícil determinar qué aspecto del mismo se haya en función en un momento dado en ambos casos se pierde la individualidad y la libertad al referirnos al sadismo pensamos generalmente en la destructividad y hostilidad que tan manifiestamente se relacionan con él por cierto que nunca deja de observarse en grado mayor o menor una conexión entre la destructividad y las tendencias sádicas pero ello puede también afirmarse con respecto al masoquismo todo análisis de los rasgos masoquistas pueden poner en evidencia tal hostilidad la diferencia principal parece residir en el hecho en el sadismo esta hostilidad es generalmente más consciente y se expresa en la acción de una manera más directa mientras que en el masoquismo la hostilidad es en gran parte inconsciente y busca una expresión indirecta trataré de mostrar luego que la destructividad es el resultado del fracaso de la expansión emocional intelectual y sensitiva del individuo por lo tanto los impulsos destructivos son una consecuencia de las mismas condiciones que conducen a la necesidad de simbiosis lo que deseo destacar a este respecto es que el sadismo no se identifica con la destructividad aun cuando se haya muy mezclado con ella la persona destructiva quiere destruir el objeto es decir suprimirlo librarse de él el sádico por el contrario quiere dominarlo y por lo tanto sufre una pérdida si su objeto desaparece el sadismo en el sentido que le hemos asignado puede también resultar destructivo y mezclarse con una actitud amistosa hacia su objeto este tipo de sadismo amistoso ha hallado una expresión clásica en la obra de balzac ilusiones perdidas donde hallamos una descripción que se refiere a esa peculiar característica que hemos denominado necesidad de simbiosis en este pasaje balzac describe la relación entre el joven luciano y un galeote que finge ser abat poco suicidarse en ese momento el abat dice este joven no tiene nada de común con el poeta que acaba de morir yo te he salvado yo te he dado la vida y tú me perteneces así como las criaturas pertenecen al creador como en los cuentos orientales el ifrit pertenece al espíritu como el cuerpo pertenece al alma con manos poderosas te mantendré derecho en el nunca te faltará dinero serás brillante mientras que yo agachado en el sucio trabajo de levantarte aseguraré el brillante edificio de tu éxito amo el poder por el poder mismo siempre gozaré de tus placeres aunque deba renunciar a ellos más brevemente seré una sola y misma persona contigo amaré a mi criatura la moldearé la formaré para que me sirva para amarla como un padre quiere a su hijo pasearé a tu lado en el tilburi querido muchacho me deleitaré de tus éxitos con las mujeres podré decir yo soy este hermoso joven yo he creado a este marqués de rubén pre y lo he colocado en la aristocracia su éxito es obra mía él está silencioso y sólo habla con mi voz sigue mis consejos en todo a menudo y no sólo en el uso popular el sadomasoquismo se ve confundido con el amor los fenómenos masoquistas en particular son considerados como expresiones de amor una actitud de completa autonegación en favor de otra persona y la entrega de los propios derechos y pretensiones han sido alabados como ejemplos de entre comillas gran amor parecería que no existe mejor prueba de entre comillas amor que el sacrificio y la disposición a perderse por el bien de la otra persona de hecho en tales casos el amor es esencialmente un anhelo masoquista y se funda en la necesidad de simbiosis de la persona en cuestión si entendemos por amor la afirmación apasionada y la conexión activa con la esencia de una determinada persona la unión basada sobre la independencia y la integridad de los dos amantes el masoquismo y el amor son dos y la pérdida de la integridad de una de las dos partes no sería más que dependencia masoquista cualquiera fuera la forma de racionalización adoptada también el sadismo aparece con frecuencia bajo la apariencia de amor mandar sobre otra persona cuando se pueda afirmar el derecho de hacerlo por su bien aparece muchas veces bajo el aspecto de amor pero el factor esencial es el goce nacido del ejercicio del dominio en este punto surgirá por cierto una pregunta por parte del lector o del oyente no es el sadismo tal como lo hemos descrito algo similar al apetito de poder la contestación es que aunque las formas más destructivas del sadismo no son idénticas a la voluntad de poder esta es sin duda la expresión más significativa del sadismo el problema ha ido ganando visto en el poder el motivo básico de la conducta humana los siglos siguientes sin embargo han ido concediendo mayor peso a los factores morales y legales que tienden a contenerlo con el surgimiento del fascismo el apetito de poder y la convicción de que el mismo es fuente del derecho han alcanzado nuevas alturas millones de hombres se dejan impresionar por la victoria de un poder superior y lo toman por una señal de fuerza por cierto que el poder ejercido sobre los individuos constituye una expresión de fuerza en un sentido puramente material si ejerzo el poder de matar a otra persona yo soy más fuerte que ella pero en sentido psicológico el deseo de poder no se arraiga en la fuerza sino en la debilidad es la expresión de la incapacidad del yo individual de mantenerse solo y subsistir constituye el intento desesperado de conseguir un sustituto de la fuerza al faltar la fuerza genuina la palabra poder tiene un doble sentido el primero de ellos se refiere a la posesión de poder sobre alguien a la capacidad de dominarlo el otro significado se refiere al poder de hacer algo de ser potente este último sentido no tiene nada que ver con el hecho de la dominación expresa dominio en el sentido de capacidad cuando hablamos de impotencia nos referimos a este significado no queremos indicar al que no puede dominar a los demás sino a la persona que es impotente para hacer lo que quiere así el término poder puede significar cada una de estas dos cosas dominación o potencia lejos de ser idénticas las dos cualidades son mutuamente exclusivas la impotencia usando el término no tan sólo con respecto a la esfera sexual sino también a todos los sectores de las facultades humanas tiene como consecuencia el impulso sádico hacia la dominación en la medida en que un individuo es potente es decir capaz de actualizar sus potencialidades sobre la base de la libertad y la integridad del yo no necesita dominar y se haya exento del apetito de poder el poder en el sentido de dominación es la perversión de la potencia del mismo modo que el sadismo sexual es la perversión del amor sexual es probable que rasgos sádicos y masoquistas puedan hallarse en todas las personas en un extremo se sitúan los individuos cuya personalidad se haya dominada por tales rasgos y carácter sadomasoquista nos referimos solamente a los primeros usamos el término carácter en el sentido dinámico fijado por Freud en tal sentido se refiere no a la suma total de las formas de conducta características de una determinada persona sino a los impulsos dominantes que motivan su obrar dada la premisa formulada por Freud acerca del carácter sexual de las fuerzas motivadoras básicas este autor llegó a no comparta tal premisa se verá forzado a formular distintos tipos de carácter pero el concepto dinámico permanece el mismo no es necesario que las fuerzas motrices sean conocidas como tales por la persona cuyo carácter se encuentra dominado por ellas un individuo puede estar completamente dominado por impulsos sádicos y sin embargo creer conscientemente que el motivo de su conducta es tan solo el sentido del 12 impulsos lo suficiente como para parecer normal en la superficie sin embargo todo análisis atento de su conducta fantasías sueños y gestos mostrarán que los impulsos sádicos actúan en las capas más profundas de su personalidad aunque pueda denominarse sadomasoquista el carácter de los individuos dominados por esos impulsos tales personas no son necesariamente neuróticas el que un determinado tipo de carácter sea neurótico o normal depende en gran parte de las tareas peculiares que los individuos deben desempeñar en su respectiva situación social y de cuáles pautas de conducta y de actitudes existen en su cultura puede decirse que para grandes estratos de la baja clase media en alemania y otros países europeos el carácter sadomasoquista es típico y como se demostrará luego fue sobre este tipo de carácter donde asociado con la noción de perversión y de neurosis emplearé la expresión carácter autoritario para referirme al tipo de carácter de que se está hablando y ello de especial manera cuando se trata de individuos normales esta terminología se justifica por cuanto la persona sadomasoquista se caracteriza siempre por su peculiar actitud hacia la autoridad la admira y tiende a someterse a ella pero a los demás hay otra razón más para elegir este término el sistema fascista se llamó a sí mismo autoritario a causa de la función dominante de la autoridad en su estructura política y social de este modo con la expresión carácter autoritario destacamos que nos estamos refiriendo a la estructura de la personalidad que constituyó la base humana del fascismo antes de proseguir la discusión sobre el carácter autoritario es menester aclarar algo el término autoridad esta no es una cualidad poseída por una persona en el mismo sentido que la propiedad de bienes o de dotes físicas la autoridad se refiere a una relación interpersonal en la que una persona se considera superior a otra pero existe una diferencia fundamental entre el tipo de relación de superioridad e inferioridad que puede denominarse autoridad racional y la que puede describirse como autoridad inhibitoria mostraré con un ejemplo lo que quiero decir la relación entre maestro y discípulo y la que existe entre amo y esclavo se fundan ambas en la superioridad del uno sobre el otro los intereses del maestro y los del discípulo se hayan orientados en la misma dirección el maestro se siente satisfecho si imputable a ambos el amo de esclavos por el contrario explota estos lo más posible cuanto más logra sacarle es tanto más se siente satisfecho al mismo tiempo el esclavo trata de defender lo mejor que puede su derecho a un mínimo de felicidad sus intereses son así decididamente antagónicos puesto que lo que es ventajoso para uno constituye un daño para el otro en ambos casos la superioridad tiene una función distinta en el primero representa la condición necesaria para ayudar a la persona sometida a la autoridad en el segundo no es más que la condición de su explotación también la dinámica de la autoridad en estos dos tipos es diferente cuanto más logra aprender el estudiante tanto menor será la distancia entre él y su maestro el primero se va pareciendo cada prioridad tiene por función ser base de la explotación la distancia entre las dos personas se hace con el tiempo cada vez mayor la situación psicológica es distinta en cada una de estas relaciones de autoridad en la primera prevalecen elementos de amor admiración o gratitud la autoridad representa a la vez un ejemplo con el que desea uno identificarse parcial o totalmente en la segunda se se siente subordinado en perjuicio de los propios intereses pero a menudo como en el caso del esclavo el odio de éste sólo podrá conducirlo a conflictos que le producirán cada vez mayores sufrimientos sin perspectiva alguna de salir vencedor por eso en general existe la tendencia a reprimir el sentimiento de odio y a veces hasta reemplazarlo por el de la ciega aliviar la humillación si la persona que manda es maravillosa y perfecta entonces no tengo por qué avergonzarme de obedecerla no puedo hacer su igual porque ella es mucho más fuerte más sabia y mejor que yo la consecuencia de la autoridad de tipo inhibitorio está en que el sentimiento de odio o el de sobreestimación tenderán a aumentar en el tipo racional de autoridad en cambio tenderán a disminuir en la medida en que la persona sujeta se haga más fuerte y por lo tanto se asemeje más al que ejerza la autoridad la diferencia entre la autoridad racional y la inhibitoria es tan solo de carácter relativo hasta en la relación entre esclavo y amo existen elementos ventajosos para el esclavo este obtiene el mínimo de alimentos y de protección que por lo menos lo capacita para trabajar en beneficio del patrón por otra parte la ausencia completa de antagonismo entre discípulo y maestro solo puede hallarse en una relación ideal hay muchas gradaciones entre estos dos casos extremos tal como ocurre por ejemplo en la relación entre el obrero industrial y el capataz o el hijo del campesino y su padre o el ama de casa y su marido sin embargo aun cuando de hecho los dos tipos de autoridad se hayen mezclados siempre subsiste una diferencia esencial entre ellos y el análisis de una concreta relación de autoridad debería revelar en todos los casos la importancia respectiva que le corresponde a cada uno de los dos la autoridad no es necesariamente una persona o una institución que ordena esto o permite aquello además de este tipo de autoridad que podríamos llamar exterior puede aparecer otra de carácter interno bajo el nombre de deber conciencia o super yo en realidad el desarrollo del pensamiento moderno desde el protestantismo hasta la filosofía kantiana puede caracterizarse por la sustitución de autoridades que se han incorporado al yo en lugar de las exteriores con las victorias políticas de la clase media en ascenso la autoridad exterior perdió su prestigio y la conciencia del hombre ocupó el lugar que aquella había tenido antes este cambio pareció a muchos una victoria de la libertad someterse a órdenes nacidas de un poder exterior por lo menos en las cuestiones espirituales pareció ser algo indigno de un hombre libre pero la sumisión de sus inclinaciones naturales y el establecimiento del dominio pareció constituir la esencia misma de la libertad el análisis muestra en pero que la conciencia manda con un rigor comparable al de las autoridades externas y que además muchas veces el contenido de sus órdenes no responde en definitiva a las demandas del yo individual sino que está integrado por demandas de carácter social que han asumido la dignidad de normas éticas el gobierno de dado que el individuo siente que las órdenes de la conciencia son las suyas propias y así como podría rebelarse contra sí mismo en las décadas recientes la conciencia conciencia entre comillas ha perdido mucho de su importancia parecería ser que ni las autoridades externas ni las internas ejercicen ya funciones de algún significado en la vida del individuo todos son completamente libres entre comillas siempre que no interfieran con los derechos legítimos de los demás pero lo que hallamos en realidad es que la autoridad más que haber desaparecido se ha hecho invisible en lugar de la autoridad manifiesta lo que reina es la autoridad anónima se disfraza de sentido común ciencia salud psíquica normalidad opinión pública no pide otra cosa que lo que parece evidente por sí mismo parece no valerse de ninguna presión y si tan solo de una blanda persuasión ya se trate de una madre que diga a su hija yo sé que no te gustará salir con ese joven ya de un anuncio comercial que sugiera fume usted esta marca de cigarrillos le gustará su frescura siempre nos hallamos en presencia de la misma atmósfera de sutil sugestión que autoridad anónima es mucho más efectiva que la autoridad manifiesta puesto que no se llega a sospechar jamás la existencia de las órdenes que de ella emanan y que deben ser cumplidas en el caso de la autoridad externa en cambio resuelven evidentes tanto las órdenes como la persona que las imparte entonces se las puede combatir y en esta lucha podrá desarrollarse la independencia personal y el valor moral pero mientras en el caso de la autoridad que se ha incorporado al yo la orden aunque de carácter interno todavía es perceptible en el de la autoridad anónima tanto la orden como el que la formula se han vuelto invisibles es como si a uno le tirotearan enemigos que no alcanza a ver no hay nada ni nadie a quien contestar volviendo ahora a la discusión relativa al carácter autoritario el rasgo más importante que debe señalarse es el de la actitud hacia el poder para el carácter autoritario existen por así decirlo dos sexos los poderosos y los que no lo son su amor admiración y disposición para el sometimiento surgen automáticamente en presencia del poder ya sea el de una persona o el de una sino simplemente por lo que es porque es poder del mismo modo que su amor entre comillas se dirige de una manera automática hacia el poder así las personas o instituciones que carecen de él son inmediatamente objeto de su desprecio la sola presencia de personas indefensas hace que en él surge el impulso de atacarlas dominarlas y humillarlas mientras otro tipo de carácter se sentiría espantado frente a la mera idea de atacar a un individuo indefenso el carácter autoritario se siente tanto más impulsado a hacerlo cuanto más débil es la otra persona hay un rasgo del carácter autoritario que ha engañado a muchos observadores la tendencia a desafiar a la autoridad y a indignarse por toda intromisión desde arriba a veces este desafío desfigura todo rebelará constantemente contra toda especie de autoridad aún en contra de la que apoya sus intereses y carece de todo elemento de represión a veces la actitud hacia la autoridad se encuentra dividida tales individuos pueden luchar contra un grupo de autoridades especialmente cuando se sienten disgustados por su carencia de poder y al mismo tiempo más tarde someterse a otras autoridades que a través de su mayor poder o de sus mayores promesas parecen satisfacer sus anhelos masoquistas por último hay un tipo en el que las tendencias a la rebeldía han sido completamente reprimidas y aparecen en la superficie tan solo cuando la vigilancia consciente se debilita o bien ellas pueden ser reconocidas ex posteriori en el odio surgido contra determinada autoridad cuando el poder de ésta se debilitado y comienza a vacilar en las personas del primer tipo en las que la actitud de rebeldía ocupa una posición central podría creerse fácilmente que la estructura de su carácter es precisamente la opuesta a la del tipo masoquista sumiso parecerían personas que se oponen a toda especie de autoridad a causa de su extrema independencia tienen el aspecto exterior de individuos que en función de su fuerza e integridad íntimas luchan contra todos aquellos poderes que obstruyan su libertad e independencia sin embargo esencialmente la lucha del carácter autoritario contra la autoridad no es más que desafío es un intento de afirmarse y sobreponerse a sus propios sentimientos de impotencia combatiéndolos sin que por eso desaparezca el anhelo de su misión ya sea consciente o inconscientemente el carácter autoritario no es nunca revolucionario preferiría llamarlo rebelde hay muchos individuos y numerosos movimientos políticos que confunden al observador superficial a causa de lo que parecería un cambio inexplicable desde el izquierdismo a una forma extrema de autoritarismo nota del traductor traducimos con la palabra izquierdismo el término inglés radicalismo fin de la nota del traductor desde el punto de vista psicológico se trata de rebeldes típicos rebeldes entre comillas la actitud del carácter totalitario hacia la vida su filosofía toda se hallan determinadas por sus impulsos emocionales el carácter autoritario prefiere aquellas condiciones que limitan la libertad humana gusta de someterse al destino y lo que éste ha de significar para él depende de la situación social que le toque en suerte el soldado puede significar la voluntad o el capricho de sus superiores a los que se somete de buena gana para el pequeño comerciante su destino es producto de las leyes económicas prosperidad y crisis no constituyen para él fenómenos sociales que puedan ser cambiados por la actividad humana sino la expresión de un poder superior al que es menester someterse para los que se hallan en la cumbre de la pirámide social las cosas no son esencialmente distintas la diferencia reside tan solo en la magnitud y generalidad del poder al que tiene uno que obedecer y no en el sentimiento de dependencia como tal y son experimentadas como una fatalidad inconmovible no solamente aquellas fuerzas que determinan directamente la propia vida sino también las que parecen moldear la vida en general a la fatalidad se ser gobernada por otra es la fatalidad la que establece un grado peregne de sufrimiento que no podrá disminuir jamás la fatalidad puede asumir una forma racionalizada como ley natural o destino humano desde el punto de vista filosófico como voluntad divina hablando en términos religiosos y como deber en términos éticos para el carácter autoritario se trata siempre de un poder superior exterior al individuo y con respecto al cual éste no tiene más que remedio que someterse el carácter autoritario adora el pasado lo que ha sido una vez lo será eternamente desear algo que no ha existido antes o trabajar para ello constituye un crimen o una locura el milagro de la creación y la creación es siempre un milagro está más allá del alcance de su experiencia emocional la definición formulada por slay marshall de la experiencia religiosa como sentimiento de dependencia absoluta define también la experiencia masoquista en general y en este sentimiento de dependencia el pecado desempeña una función especial el concepto de pecado original que pesa sobre todas las generaciones futuras es característico de la experiencia autoritaria el fracaso moral como toda otra especie de fracaso se vuelve un destino que el hombre no podrá eludir jamás el que haya pecado una vez estará atado eternamente a su falta con cadenas de hierro las mismas acciones humanas se vuelven un poder que gobierna al hombre y lo esclaviza para siempre las consecuencias del pecado pueden ser disminuidas por la expiación pero éstas jamás llegará a eliminar el pecado nota del autor victor hugo expresó de manera significativa la idea de la inevitabilidad del pecado en el carácter de havert en los miserables fin de la nota del autor las palabras de isaías aunque tus pecados sean de color escarlata tú serás tan blanco como la nieve expresan exactamente lo contrario de la filosofía autoritaria la característica común de todo pensamiento autoritario reside en la fuerzas exteriores al yo individual a sus intereses a sus deseos la única manera de hallar la felicidad ha de buscarse en la sumisión a tales fuerzas la impotencia del hombre constituye el leitmotiv de la filosofía masoquista moller van der brook uno de los padres ideológicos del nazismo ha expresado este pensamiento con mucha claridad escribe los conservadores prefieren creer en la catástrofe en la impotencia del hombre para evitarla en su necesidad y en el terrible desengaño que sufrirá el iluso optimista en los escritos de hitler hallaremos otros ejemplos de esta misma mentalidad el carácter autoritario no carece de actividad valor o fe pero estas cualidades significan para él algo completamente distinto de lo que representan para las personas que no anhelan la sumisión porque la actividad del carácter autoritario se arraiga en el sentimiento básico de impotencia sentimiento que trata de anular por medio de la actividad esta no significa otra cosa que la necesidad de obrar en nombre de algo superior al propio yo esta entidad superior puede ser Dios el pasado la naturaleza el deber pero nunca el futuro lo que está por nacer lo que no tiene poder o la vida como tal el carácter autoritario extrae la fuerza para obrar apoyándose en ese poder superior este no puede nunca ser atacado o cambiado para él la debilidad es siempre un signo inconfundible de culpabilidad e inferioridad y si el ser en el cual cree el carácter autoritario da señales de debilitarse su amor y respeto se transforman en odio y desprecio carece así de potencia ofensiva capaz de atacar al poder constituido sin estar sometido al mismo tiempo a otro poder más fuerte el coraje del carácter autoritario reside esencialmente en el valor de sufrir lo que el destino o su representante personal o entre comillas líder le ha asignado sufrir sin lamentarse constituye la virtud más alta y no lo es en cambio el coraje necesario para poner fin al sufrimiento o por lo menos disminuirlo el heroísmo propio del carácter autoritario no está en cambiar su destino sino en someterse a él mantiene su fe en la autoridad hasta tanto ésta sea fuerte y siga dictando órdenes en el fondo su fe está arraigada en la duda y no es más que un intento de dominarla pero en realidad no tiene fe si por fe entendemos la segura confianza de que se realizará lo que ahora existe como mera potencialidad la filosofía autoritaria es esencialmente relativa y nihilista a pesar del hecho de que frecuentemente proclame con tanta violencia haber superado el relativismo y a despecho de su exhibición de actividad está arraigada en la desesperación extrema en la absoluta carencia de concepto de igualdad no existe el carácter autoritario puede a veces emplear el término igualdad en forma puramente convencional o bien porque conviene a sus propósitos pero no posee para él significado real o importancia puesto que se refiere a algo ajeno a su experiencia emocional para él el mundo se compone de personas que tienen poder y otras que carecen de él de superiores y de inferiores sobre la base de sus impulsos sadomasoquistas experimentan tan solo la dominación o la sumisión jamás la solidaridad las diferencias sean de sexo o de raza constituyen necesariamente para él signos de inferioridad o superioridad es incapaz de pensar una diferencia que no posea esta connotación la descripción de los impulsos sadomasoquistas y del carácter autoritario se refiere a las formas más extremas de debilidad y por lo tanto a los rasgos extremos correspondientes dirigidos a superarlas por medio de la relación simbiótica con objeto de culto o de dominación aunque pueden hallarse impulsos sadomasoquistas en muchas personas solo determinados individuos y grupos sociales han de ser considerados como típicos representantes de ese carácter existe sin embargo una forma más leve de dependencia tan general en nuestra cultura que parece faltar solamente en casos excepcionales este tipo de dependencia no posee las características peligrosas e impetuosas del sadomasoquismo pero tiene tal importancia que no debe ser omitido en nuestra discusión del problema me refiero a ese tipo de persona cuya vida se haya lineada de una manera sutil con algún poder exterior a ella no hay nada que hagan sientan o piensen que no se relacione de algún modo con ese poder de él esperan protección por él desean ser cuidadas y es a él a quien hacen responsables de lo que puede hacer la consecuencia de sus propios actos a menudo el individuo no se percate en absoluto del hecho de su dependencia aun cuando tenga la oscura conciencia de algo la persona o el poder del cual el individuo depende permanece nebuloso no existe ninguna imagen definida que se relacione con ese poder o persona su cualidad esencial es la de representar una determinada función a saber la de proteger ayudar y desarrollar al individuo estar con él y no dejarlo solo el equis que posee tales cualidades podría ser denominado auxiliador mágico muchas veces por supuesto este auxiliador mágico tiene alguna personificación se lo puede concebir como dios como un principio o como una persona real tal por ejemplo los propios padres cónyugues o superiores es importante hacer notar que cuando el que asume la función de auxiliador mágico es una persona real se le atribuyen propiedades mágicas y entonces el significado que ella posee es consecuencia de su función este proceso de personificación puede observarse con frecuencia en lo que se llama enamorarse la persona que necesita tal conexión con un auxiliador mágico se esfuerza por hallarlo en una persona de carne y hueso por una u otra razón ha venido fundada en el deseo sexual determinado individuo asume para él aquellas propiedades mágicas y se transforma así en el ser del cual ha de permanecer dependiendo toda su vida el hecho de que la otra persona haga muchas veces lo mismo con respecto a la primera no altera en nada la relación tan solo contribuye a reforzar la impresión de que se trata del entre comillas verdadero amor esta necesidad de auxiliador mágico puede ser estudiada en condiciones casi experimentales en el procedimiento psicoanalítico con frecuencia la persona analizada desarrolla un profundo afecto hacia sentimientos consciente o inconscientemente la persona sometida a análisis se pregunta ¿le gustará a él o sea al analista esto o aquello me aprobará o me reprenderá en la relación amorosa el hecho de que se elija esta o aquella persona se toma como prueba de que se la ama justamente por ser él el elegido pero en la situación psicoanalítica esta ilusión no puede sostenerse los tipos más distintos de pacientes desarrollan idénticos sentimientos hacia los tipos más distintos de psicoanalistas la relación se parece al amor a menudo se ve acompañada de deseos sexuales y sin embargo se trata de la conexión con el auxiliador mágico personificado papel que evidentemente el psicoanalista se halla en condiciones de desempeñar muy bien del mismo modo como ciertas personas que ejercen autoridad médicos sacerdotes maestros en principio las causas que inducen a las personas a relacionarse con el auxiliador mágico son las mismas que hemos hallado como fundamento de los impulsos simbióticos la incapacidad de subsistir solo y de expresar plenamente las propias potencialidades individuales en el caso de los impulsos sadomasoquistas tal incapacidad origina la tendencia a despojarse del yo las formas más leves que se acaban de tratar origina simplemente el deseo de ser guiado y protegido la intensidad de la conexión con el auxiliador mágico se halla en proporción inversa con la capacidad de expresar espontáneamente las propias potencialidades intelectuales emocionales y sensitivas con otras palabras se espera obtener del auxiliador mágico todo cuanto se espera en la vida en vez de conseguirlo como resultado de las propias acciones cuanto más nos acercamos a este caso tanto más el centro de nuestra vida se desplaza desde nuestra propia persona a la del auxiliador mágico y sus personificaciones el problema que se plantea entonces no es ya el de cómo vivir nosotros mismos sino el de cómo manejarlo a él a fin de no perderlo de que nos haga obtener lo que deseamos y hasta de hacerlo responsable de nuestras propias acciones en los casos más extremos toda la vida de una persona se reduce casi exclusivamente al intento de manejarlo a él la gente usa diferentes medios algunos la obediencia otros la bondad y por último en ciertas personas el sufrimiento constituye el medio principal de lograrlo puede observarse entonces que no hay sentimiento idea o emoción que no esté mágico personificado en otras palabras ningún acto psíquico es espontáneo o libre esta dependencia que surge del entorpecimiento de la espontaneidad al tiempo que contribuye a obstruir aún más el desarrollo proporciona un cierto grado de seguridad pero tiene por consecuencias una sensación de debilidad y de limitación en estos casos la persona que depende del auxiliador mágico también se siente esclavizada por él si bien inconscientemente rebelándose en su contra en mayor o menor grado esta rebeldía hacia aquella misma persona en quien se han colocado las propias esperanzas de felicidad y seguridad da lugar a nuevos conflictos tiene que ser reprimida so pena de perderlo a él pero mientras tanto el antagonismo subyacente amenaza de manera constante la seguridad que constituía el fin de la relación con el auxiliador mágico si el auxiliador mágico se haya personificado en algún individuo real el desengaño que se produce cuando éste desmerece las expectativas que se habían colocado en él y puesto que tales expectativas son ilusorias toda persona real lleva inevitablemente al desengaño conduce a conflictos incesantes a los que se agrega además el resentimiento debido al haberse entregado a esa persona tales otro objeto del que se espera el cumplimiento de todas las esperanzas relacionadas con el auxiliador mágico si esta nueva relación también resulta un fracaso se produce otra separación o bien la persona de que se trata puede descubrir que así es la vida y resignarse pero lo que no es capaz de reconocer es que el hecho de su fracaso no se debe a errores en la elección del auxiliador mágico sino que constituye la consecuencia directa de su intento de obtener por medio del manejo de una fuerza mágica lo que el individuo puede lograr solamente por sí mismo por su propia actividad espontánea Freud observando el fenómeno por el cual una persona depende durante toda su vida de una entidad exterior a su propio yo lo había interpretado como la supervivencia de los primitivos vínculos con los padres de carácter esencialmente sexual en realidad este fenómeno lo había impresionado de tal manera que le hizo considerar el complejo de dipo como el núcleo de toda neurosis viendo la feliz superación de aquel el problema principal del desarrollo normal si bien al elevar el complejo de dipo al grado de fenómeno central de la psicología Freud realizó uno de explicación del mismo porque aun cuando el problema de la atracción sexual entre padres e hijos existe realmente y aunque los conflictos que surgen de ese hecho llegan a constituir a veces una parte del desarrollo neurótico ni la atracción sexual ni los conflictos que de ella derivan constituyen el núcleo esencial en el hecho de la fijación del hijo a sus padres mientras aquel es pequeño su dependencia de los padres es perfectamente natural pero se trata de un tipo de subordinación que no implica necesariamente la restricción de su propia espontaneidad e independencia en cambio cuando los padres obrando como agentes de la sociedad reprimen ambas el niño en desarrollo se siente cada vez menos capaz de sostenerse por sí solo por lo tanto busca al auxiliador mágico y muchas veces hace sentimientos a alguna otra persona por ejemplo al maestro al marido o al psicoanalista además la necesidad de relacionarse con ese símbolo de la autoridad no se haya motivada por la continuación de la atracción sexual originaria hacia uno de los padres sino por el entorpecimiento de la expansión y espontaneidad del niño y por la angustia que de ellos surge lo que se puede observar en el meollo de toda neurosis así como en el desarrollo normal es la lucha por la libertad y la independencia para muchas personas normales esa lucha termina con el completo abandono de sus yo individuales de manera que habiéndose adaptado son consideradas normales el neurótico es por otra parte un individuo que si bien no ha dejado por completo de luchar contra la sumisión ha quedado al mismo tiempo vinculado a la imagen del auxiliador mágico cualquiera sea la forma que él haya asumido su neurosis debe ser entendida en todos los casos como un intento no logrado de resolver el conflicto existente entre su dependencia básica y el anhelo de libertad 2 la destructividad ya nos hemos referido a la necesidad de distinguir entre los impulsos sadomasoquistas generalmente mezclados la destructividad difiere del sadomasoquismo por cuanto no se dirige a la simbiosis activa o pasiva sino a la eliminación del objeto pero también los impulsos destructivos tiene por raíz la imposibilidad de resistir a la sensación de aislamiento e impotencia puede aplacar esta última que surge al compararme con el mundo exterior destruyendo las cosas y las personas por cierto aún cuando logre eliminar el sentimiento pero se trata de un espléndido aislamiento en el que ya no puedo ser aplastado por el poder abrumador de los objetos que me circundan la destrucción del mundo es el último intento un intento casi desesperado para salvarme de sucumbir ante aquel el sadismo tiene como fin incorporarme el objeto la destructividad tiende a su eliminación el sadismo se dirige a fortificar al individuo atomizado por medio de la dominación sobre los demás la destructividad trata de lograr el mismo objetivo por medio de la anulación de toda amenaza exterior todo observador de las relaciones personales que se desarrollan en nuestra sociedad no puede dejar de sentirse impresionado por el grado de destructividad que se haya presente en todas partes en general no se trata de un impulso experimentado de manera consciente sino que es racionalizado de distintas maneras en efecto no hay nada que no haya sido utilizado como medio de racionalización de la destructividad el amor el deber la conciencia el patriotismo han servido de disfraz para ocultar los impulsos destructivos hacia los otros y hacia uno mismo sin embargo debemos distinguir entre dos especies de tales tendencias están las que resultan de una la vida o la integridad propia o ajena o bien contra aquellas ideas con las cuales una persona se identifica en este caso la destructividad es el concomitante necesario de la afirmación de la propia vida la destructividad de que estamos tratando ahora no pertenece en pero a este tipo racional o mejor dicho reactivo sino que constituye una tendencia que se halla constantemente en potencia cuando no existe ninguna razón objetiva que justifique una manifestación de destructividad decimos que se trata de un individuo mental o emocionalmente enfermo aun cuando tal persona nunca deja de construir alguna clase de racionalización sin embargo en la mayoría de los casos los impulsos destructivos son racionalizados de tal manera que por lo menos un cierto número de personas o aún todo un grupo social participan de las creencias justificativas de este modo para todos sus miembros tales racionalizaciones parecen corresponder a la realidad ser entre comillas realistas pero los objetos destinados a sufrir la destructividad irracional y las razones especiales que se hacen valer representan factores de importancia secundaria los impulsos destructivos constituyen una pasión que obra dentro de la persona y siempre logran hallar algún objeto si por cualquier causa ningún otro individuo puede ser asumido como objeto de la destructividad este será el mismo yo cuando ello ocurre y si se trata de un caso de cierta gravedad puede sobrevenir como consecuencia una enfermedad física y aún intentos de suicidio hemos compuesto que la destructividad representa una forma de huir de un insoportable sentimiento de impotencia dado que se dirige eliminar todos aquellos objetos con los que el individuo debe compararse pero si tenemos en cuenta la inmensa función que cumplen las tendencias destructivas en la conducta humana tal interpretación no parece una explicación suficiente a esas mismas condiciones de aislamiento e impotencia se deben a otras dos fuentes de la destructividad la angustia y la frustración de la vida por lo que se refiere al papel de la angustia no es necesario decir mucho toda amenaza contraria a los intereses vitales materiales y emocionales origina angustia y las tendencias destructivas constituyen la forma más común de reaccionar frente a ella la amenaza puede circunscribirse a una situación y persona determinadas en este caso la destructividad se dirige contra esa persona colocada en tal situación también puede ser una angustia constante aunque no necesariamente consciente que se origina en la perpetua sensación de una amenaza por parte del mundo exterior este tipo de angustia constante deriva de la posición en que se halla el individuo aislado e impotente y constituye la otra fuente de la reserva de destructividad que en él se deposita otra consecuencia importante de la misma situación básica está representada por lo que he llamado la frustración de la vida el individuo aislado e impotente ve obstruido el camino de la realización de sus potencialidades sensoriales emocionales e intelectuales carece de la seguridad interior y de la espontaneidad que constituyen las condiciones de tal realización esta obstrucción íntima resulta acrecentada por los tabúes culturales impuestos a la felicidad y al placer tales como aquellos que han tenido vigencia a través de la religión y las costumbres de la clase media desde el periodo de pero los obstáculos íntimos han permanecido muy fuertes a pesar de la aprobación consciente que recae sobre el placer sensual Freud se ha ocupado de este problema referente a la relación entre la frustración de la vida y los impulsos destructivos y la discusión de su teoría nos permitirá expresar algunas consideraciones nuestras Freud se dio cuenta de haber descuidado el peso y la importancia de los impulsos destructivos en la formación original de su teoría según lo cual las motivaciones básicas de la conducta humana son el impulso sexual y el de autoconservación cuando más tarde admitió que las tendencias destructivas son tan importantes como las sexuales formuló la hipótesis de que existen en el hombre dos impulsos básicos uno dirigido hacia la vida más o menos idéntico al al libido y un instinto de muerte cuyo objetivo es la destrucción de la vida también supuso que este último puede mezclarse con la energía sexual y dirigirse entonces contra el propio yo o contra objetos exteriores agregó que el instinto de muerte se haya arraigado en una característica biológica inherente a todo organismo viviente y que constituye por lo tanto un elemento necesario e inalterable de la vida la hipótesis del instinto de muerte puede considerarse satisfactoria en tanto toma en consideración en toda su importancia aquellas tendencias destructivas que habían sido olvidadas en las teorías freudianas anteriores pero no lo es en tanto acude a una explicación de corte biológico que no tiene debida cuenta del hecho de que el grado de destructividad varía inmensamente entre los individuos y entre los grupos sociales si la hipótesis de Freud fuera correcta deberíamos admitir que la intensidad de los impulsos destructivos en contra de uno mismo o de los demás permanece aproximadamente constante pero lo que observamos es justamente lo contrario no solamente la importancia de la destructividad entre individuos de nuestra propia cultura varía en alto grado sino que también difiere entre distintos grupos sociales así por ejemplo la intensidad de los impulsos destructivos que observamos en el carácter de los miembros de la clase media europea es sin los estudios antropológicos nos han caracterizado por cierto grado de destructividad mientras que en otros falta tales impulsos ya sea en forma de hostilidad contra los demás o bien contra uno mismo nos parece que todo intento para descubrir las raíces de la destructividad debe comenzar por la observación de las diferencias arriba señaladas y examinar luego cuáles son los otros factores diferenciales y de qué manera estos pueden explicar las diferencias que se dan en el grado de destructividad este problema presenta tales dificultades que requeriría una consideración detallada por separado que no puede emprenderse en esta obra sin embargo deseo indicar en qué dirección puede hallarse la respuesta parecía que el grado de destructividad observable en los individuos es proporcional al grado en que se haya cercenada la expansión de su vida con ello no nos referimos a la frustración individual de este o aquel deseo instintivo sino a la que coarta toda la vida y ahoga la expansión espontánea y la expresión de las potencialidades sensoriales emocionales e intelectuales la vida posee un dinamismo íntimo que le es peculiar tiende a extenderse a expresarse a ser vivida parece que si esta tendencia se ve frustrada la energía encausada hacia la vida sufre un proceso de descomposición y se muda en una fuerza dirigida hacia la destrucción en otras palabras el impulso de vida y el de destrucción no son factores mutuamente independientes sino que son inversamente proporcionales cuanto más el impulso vital se ve frustrado tanto más fuerte resulta el que se dirige a la destrucción cuanto más plenamente se realiza la vida tanto menor es la fuerza de la destructividad esta es el producto de la vida no vivida aquellos individuos y condiciones sociales que conducen a la represión de la plenitud de la vida producen también aquella pasión destructiva que constituye por así decirlo el depósito del cual se nutren las tendencias hostiles especiales contra uno mismo o los otros huelga decir cuán importante es no sólo dañar la función dinámica de la destructividad sino también comprender cuáles son las condiciones específicas que determinan su intensidad ya nos hemos referido a la hostilidad que caracterizó a la clase media en la época de la reforma y que halló su expresión en ciertos conceptos religiosos del protestantismo en especial manera en su espíritu ascético y en la concepción de calvino acerca de un dios despiadado satisfecho de condenar a una parte de la humanidad por faltas que no había cometido entonces tal como ocurrió más tarde la clase media expresó su hostilidad principalmente ocultándola bajo la forma de indignación moral sentimiento que racionalizaba su intensa envidia hacia quienes disponían de los medios de gozar de la vida en nuestra escena contemporánea la destructividad de la baja clase media ha constituido un factor importante en el surgimiento del nazismo el cual apeló a tales impulsos destructivos y los usó a luchar contra sus enemigos la raíz de la destructividad existente en la baja clase media puede reconocerse fácilmente en los elementos que hemos analizado en nuestra discusión aislamiento del individuo y represión de la expansión individual factores ambos que en esa clase se mostraron en un grado de intensidad mucho mayor que la de las demás capas sociales 3 conformidad automática en los mecanismos que hemos considerado hasta ahora el individuo trata de superar el sentimiento de insignificancia experimentado frente al poder abrumador del mundo exterior renunciando a su integridad individual o bien destruyendo a los demás a fin de que el mundo deje de ser tan amenazante otros mecanismos de evasión le constituyen el retraimiento del mundo exterior realizado de un modo tan completo que se elimine la amenaza es el caso de ciertos estados psicóticos la inflación del propio yo de manera que el mundo exterior se vuelva pequeño aunque estos mecanismos de evasión son importantes para la psicología individual desde el punto de vista cultural tienen un significado mucho menor por lo tanto omitiré su discusión para referirme en cambio a este mecanismo constituye la solución adoptada por la mayoría de los individuos normales de la sociedad moderna para expresarlo con pocas palabras el individuo deja de ser el mismo adopta por completo el tipo de personalidad que le proporcionan las pautas culturales y por lo tanto se transforma en un ser exactamente igual a todo el mundo y tal como los demás esperan que sea la discrepancia entre el yo y el mundo desaparece y con ella el miedo consciente de la soledad y la impotencia es un mecanismo que podría compararse con el mimetismo de ciertos animales se parecen tanto al ambiente que resulta difícil distinguirlos entre sí las personas que se despojan de su yo individual y se transforman en un autómata idéntico a los millones de autómatas que lo circundan ya no tiene por qué sentirse solo y angustiado sin embargo el precio que paga por ello es muy alto nada menos que la pérdida de su personalidad la hipótesis según la cual el método normal de superar la soledad es el de transformarse en un autómata contradice una de las ideas más difundidas concernientes al hombre de nuestra cultura se supone que la mayoría de nosotros somos individuos libres de pensar sentir y obrar a nuestro placer y por cierto no es esta tan solo la opinión general que se sustenta con respecto al individualismo de los tiempos modernos sino también lo que todo individuo cree sinceramente en lo concerniente a sí mismo a saber que él es él y que sus pensamientos sentimientos y deseos son suyos y sin embargo aunque haya entre nosotros personas que realmente son individuos esa creencia es en general una ilusión y una ilusión peligrosa por cuanto obstruye el camino que conduciría a la eliminación de aquellas condiciones que originan tal estado de cosas estamos tratando uno de los problemas fundamentales de la psicología susceptible de originar una larga serie de preguntas ¿qué es el yo? ¿cuál es la naturaleza de esos actos que hacen nacer en el individuo la ilusión de que son realmente obra de su propia voluntad ¿qué es la espontaneidad? ¿qué debe entenderse por acto espiritual original? y por fin ¿qué tiene que ver todo esto con el problema de la libertad? en este capítulo nos esforzaremos por mostrar de qué manera los sentimientos y los pensamientos pueden originarse desde el exterior del yo y al mismo tiempo ser experimentados como propios y cómo los que se originan en el propio yo pueden ser suprimidos y de este modo dejar de formar parte de la personalidad continuaremos la discusión aquí iniciada en el capítulo libertad y democracia iniciaremos la consideración del problema analizando aquella experiencia que se expresa con las palabras yo siento yo quiero yo pienso cuando decimos yo pienso esta expresión parece constituir una afirmación exenta de toda ambigüedad la única que puede surgir versa acerca de la verdad o falsedad de lo que yo pienso y sobre el hecho de si soy yo el que piensa y sin embargo una situación experimental concreta nos mostrará inmediatamente que la respuesta a tal cuestión no es necesariamente la que suponemos observemos un experimento hipnótico nota del hipnopsis la bibliografía indicada por M.H. Erickson en Psiquiatría 1939 volumen 2 número 3 página 472 fin de la nota del autor aquí el sujeto a a quien el hipnotizador coloca en estado de sueño hipnótico para sugerirle que después de haberse despertado tenga deseos de leer un manuscrito que crea haber llevado consigo lo busque y al no hallarlo crea que una tercera persona C se lo ha robado debiendo entonces enojarse mucho con ella también le sugera al sujeto olvidar que todo ha sido una sugestión recibida durante el sueño hipnótico debe agregarse que C es una persona con la cual el sujeto nunca ha estado enojado y que en las circunstancias existentes no tiene ninguna razón de estarlo además el sujeto no ha llevado consigo ningún manuscrito ¿qué ocurre? A se despierta y luego de haber conversado un poco dice a propósito esto me hace acordar de algo que he escrito en mi trabajo se lo voy a leer mira alrededor de si no lo encuentra y entonces se dirige a C insinuando que es él quien puede haberlo tomado se excita cada vez más cuando se rechaza enérgicamente semejante insinuación y por fin llega a estallar en manifiesta ira acusando directamente a C de haber robado el manuscrito aún más hace notar la existencia de motivos que explicarían la actitud de C habría oído decir por otras personas que se lo necesitaba urgentemente que tuvo una buena oportunidad de conseguirlo y otras razones por el estilo lo oímos así no solamente acusar a C sino también construir numerosas racionalizaciones destinadas a hacer aparecer como plausible su acusación por supuesto ninguna de ellas es verdadera y el sujeto no se le hubieran ocurrido en absoluto antes de la sugestión hipnótica supóngase ahora que en este momento entra en la habitación otra persona esta no tendrá ninguna duda de que A dice lo que piensa y siente el único interrogante para esta persona versaría acerca de la realidad de la acusación a saber si el contenido de los pensamientos de A se halla o no conforme con los hechos objetivos nosotros sin embargo que hemos asistido al desarrollo del procedimiento desde el principio no nos preocupamos por saber si la acusación es verdadera sabemos que no es este el problema puesto que estamos seguros de que los pensamientos y los sentimientos de A no son suyos sino que representan elementos ajenos que le han sido inculcados por otra persona la conclusión a que llega el último que ha entrado en la habitación podría ser la siguiente aquí está que indica claramente cuáles son sus pensamientos él es el único que puede conocer con mayor certeza lo que piensa y no existe prueba mejor que la de su declaración acerca de sus pensamientos también están las elementos extraños aportados desde afuera con toda justicia yo no puedo decidir quién tiene razón cualquiera de ellos puede equivocarse quizá puesto que hay dos contra uno existe una mayor probabilidad de que sea verdad lo que afirma la mayoría sin embargo nosotros que hemos presenciado todo el experimento no tendríamos ninguna duda ni la tendría la persona recién llegada si observara otro experimento similar vería entonces que esta clase de experiencias puede repetirse innumerables veces con distintas personas y diferentes contenidos el hipnotizador puede sugerir que una papa cruda sea un delicioso ananá y el sujeto comerá la papa con todo el gusto asociado con el sabor de un ananá o que el sujeto ya no puede ver nada y éste se volverá ciego o que piense que el mundo es plano y no redondo y el sujeto sostendrá con mucho vigor que realmente el mundo es plano qué es lo que prueba el experimento hipnótico y en especial el poshipnótico prueba que podemos tener pensamientos sentimientos deseos y hasta sensaciones que si bien los experimentamos subjetivamente como nuestros nos han sido impuestos desde afuera estos no son fundamentalmente extraños y no corresponden a lo que en verdad pensamos deseamos o sentimos qué enseñanzas podemos extraer del experimento hipnótico a que nos hemos referido 1 el sujeto quiere algo leer su manuscrito 2 piensa algo que se lo ha tomado y 3 siente algo ira contra se hemos visto que estos tres actos mentales voluntad pensamiento y emoción no son los suyos propios en el sentido de representar el resultado de su actividad mental por el contrario no se han originado en su yo sino que han sido puestos en el desde el exterior y son subjetivamente experimentados como si fueran los suyos propios el sujeto expresa también ciertos pensamientos que no le han sido sugeridos durante la hipnosis a saber aquellas racionalizaciones por medio de las cuales explica su hipótesis de que se ha robado el manuscrito sin embargo estos pensamientos son suyos tan solo en un sentido formal si bien parecería que ellos explicaran la sospecha de robo sabemos que es esta la que se da primero y que los pensamientos racionalizantes han sido inventados para hacer plausible el sentimiento de sospecha ellos realmente no son explicatorios sino que vienen post factum comenzamos con el experimento hipnótico porque él nos muestra en modo más indudable que aun cuando uno puede hallarse convencido de la espontaneidad de los propios actos mentales ellos en las condiciones derivadas de una situación especial pueden ser el resultado de la influencia ejercida por otra persona este fenómeno sin embargo no se limita de ninguna manera a las experiencias hipnóticas el hecho de que nuestros pensamientos voluntad emociones no son genuinos y que su contenido se origina desde afuera se da en medida tan vasta que surge la impresión de que tales pseudo autos constituyen la regla general mientras que los actos mentales genuinos o naturales representan la exerción el hecho de que el pensamiento puede asumir un carácter falso es más conocido que el fenómeno análogo que se desarrolla en las esferas de la voluntad y la emoción será mejor supóngase que nos hallamos en una isla en la que se encuentran pescadores y veraneantes llegados de la ciudad deseamos conocer qué tiempo hará y se lo preguntamos a un pescador y a dos veraneantes que sabemos han oído por la radio el pronóstico del tiempo el pescador con su larga experiencia y gran interés por este asunto reflexiona sobre el problema suponiendo que no se haya formado una opinión con anterioridad a nuestra pregunta con su conocimiento del significado que la dirección del viento temperatura humedad etc tienen en la predicción del tiempo tendrá en cuenta los diferentes factores de acuerdo con su respectiva importancia llegando así a un juicio más o menos definitivo probablemente se acordará del pronóstico emitido por la radio y lo citará como una afirmación favorable poner cuidado especial a valorar las razones en que se apoya su opinión pero y esto es lo esencial se trata siempre de su opinión el resultado de su pensamiento el primero de los veraneantes es un hombre que al ser interrogado acerca del tiempo sabe que no entiende mucho de este asunto ni se siente obligado a poseer tal conocimiento simplemente se limita replicar no puedo juzgar todo lo que sé es que el pronóstico radial es este el otro veraneante en cambio es de un tipo distinto cree saber mucho acerca del tiempo aun cuando en realidad sepa muy poco pertenece a esa clase de personas que se sienten obligadas a saber responder a todas las preguntas piensa durante un rato y luego nos comunica su opinión que resulta ser idéntica al etc ha llegado a esa conclusión el comportamiento de esta persona visto desde afuera es el mismo que el del pescador y sin embargo si lo analizamos con más detenimiento saltará a la vista que ha escuchado el pronóstico radial y lo ha aceptado pero sintiéndose impulsado a tener su propia opinión en este asunto se olvida que está repitiendo simplemente las afirmaciones autorizadas de algún otro y cree que se trata de la que él mismo ha alcanzado por medio de su propio pensamiento se imagina así que las razones que nos proporciona en apoyo de su opinión han precedido a esta pero si examinamos tales razones nos daremos cuenta de que ellas no han podido conducirlo a ninguna conclusión acerca del tiempo a menos que una opinión definida hubiera ya existido en su mente en realidad se trata solamente de pseudo razones cuya finalidad es la de hacer aparecer la opinión como el resultado de su propio esfuerzo mental tiene la ilusión de haber llegado a una opinión propia pero en realidad ha adoptado simplemente la de una autoridad sin haberse percatado de su proceso muy bien podría darse el caso de que sea él quien tenga la razón y no el pescador pero mientras la opinión correcta no es suya la del pescador aún cuando se hubiera equivocado no dejaría de ser su propia opinión este mismo fenómeno puede observarse al estudiar las opiniones de la gente acerca de ciertos temas por ejemplo la política preguntemos a cualquier lector del periódico lo que piensa acerca de algún problema público nos dará con su opinión una embargo y esto es lo esencial está convencido de que cuanto dice es el resultado de su propio pensamiento si vive en una pequeña comunidad donde las opiniones políticas pasan de padre a hijo su propia opinión puede estar regida mucho más de lo que él mismo piensa por la persistente autoridad de un padre severo o bien la opinión de otro lector podría resultar de un momento de desconcierto del miedo de aparecer mal informado y por lo tanto en este caso el pensamiento constituiría sobre todo una forma de salvar las apariencias más que la combinación natural de la experiencia el deseo y el saber lo mismo ocurre con los juicios estéticos el individuo común que concurre a un museo y mira el cuadro de un pintor famoso digamos por ejemplo Rembrandt lo juzga una obra de arte bella y majestuosa si analizamos su juicio hallaremos que esta persona no ha experimentado ninguna reacción íntima frente al cuadro sino que piensa que es bello porque tal es el juicio que de ella se espera el mismo fenómeno se evidencia en el caso de juicio sobre música y también con respecto al acto mismo de la percepción muchos individuos al contemplar algún paisaje famoso en realidad ve pinturas o fotografías que tantas veces han tenido ocasión de admirar por ejemplo en una tarjeta postal y mientras creen ver el paisaje lo que tienen frente a sus ojos son esas imágenes reproducidas o bien al tener experiencia de un accidente que ocurre en su presencia ven o oyen la situación en los términos que tendría la crónica periodística que anticipan en realidad para muchas solo después de haber leído la correspondiente noticia en el diario la supresión del pensamiento crítico generalmente empieza temprano una chica de cinco años por ejemplo puede advertir la falta de sinceridad de su madre ya sea por la sutil observación de que mientras se estable continuamente de amor y amistad de hecho se muestra fría y egoísta o bien de una manera más superficial al descubrir que su madre mantiene una relación amorosa con otro hombre al tiempo que exalta su propio nivel moral la niña siente la discrepancia su sentido de la justicia y la verdad sufre un rudo contraste y sin embargo como depende de la madre quien no le permitiría ninguna especie de crítica y por otra parte no puede por ejemplo confiar en el padre que es un débil la niña se ve obligada a reprimir su capacidad de crítica muy pronto ya no se dará cuenta de la insinceridad de la madre o de su infidelidad perderá su capacidad del pensamiento crítico puesto que se trata de algo aparentemente inútil y peligroso por otra parte la niña experimenta el efecto de la pauta cultural que le dicta la creencia de que el matrimonio de los padres es feliz y que su madre es una mujer sincera y decente y en virtud de ello la hija se hallará dispuesta a aceptar esta idea como si fuera propia en todos los ejemplos anteriores el problema que se plantea es el de saber si el pensamiento es el resultado de la actividad del propio yo o no si su contenido es correcto como se ha repetir lo que ha sido sugerido además el pseudo pensamiento puede ser también perfectamente lógico y racional su pseudo carácter no tiene que manifestarse necesariamente en la presencia de elementos ilógicos esto puede comprobarse en las racionalizaciones que tienden a explicar una acción o un sentimiento sobre las bases racionales o realistas aunque aquellos estén determinados por factores irracionales y subjetivos las racionalizaciones pueden hallarse en contradicción con los hechos o con las reglas del pensamiento lógico pero frecuentemente serán lógicas irracionales tomadas en sí mismas en este caso su irracionalidad residirá en el hecho de que no constituyen el motivo real de la acción que pretenden haber causado un ejemplo de racionalización irracional lo hallamos en un chiste bien conocido una persona había tomado prestado una jarra de vidrio de un vecino y la había roto cuando éste se la pidió de vuelta contestó en primer lugar se la he devuelto en segundo lugar nunca se la pedí prestada y por último ya estaba rota cuando usted me la prestó tenemos en cambio un ejemplo de racionalización racional cuando una persona a que se haya en dificultades económicas le pide a un pariente la creencia de que el prestarle dinero a tan solo habría de fomentar la inclinación de éste hacia la irresponsabilidad y el deseo de apoyarse en los demás ahora bien este razonamiento puede ser perfectamente cuerdo pero seguiría siendo una racionalización aún en este caso pues B en ningún momento le hubiera prestado el dinero a y aún cuando conscientemente cree que su negativa está motivada por una preocupación con respecto al bienestar de a en realidad el motivo reside en su tacañería por lo tanto no podemos saber si nos hallamos en presencia de una racionalización simplemente analizando la lógica de las afirmaciones de una determinada persona sino que debemos tener en cuenta también las motivaciones psicológicas que operan en la misma el punto decisivo no es lo que se piensa sino cómo se piensa las ideas que resultan del pensamiento activo son siempre nuevas y originales ellas no lo son necesariamente en el sentido de no haber sido pensadas por nadie hasta ese momento sino en tanto la persona que las piensa ha empleado el pensamiento como un instrumento para descubrir algo nuevo en el mundo circundante o en su foro interno las racionalizaciones carecen en esencia confirmar los prejuicios emocionales que ya existen en uno mismo la racionalización no presenta un instrumento para penetrar en la realidad sino que constituye un intento post factum destinado a armonizar los propios deseos con la realidad exterior con el sentimiento ocurre lo mismo debe distinguirse entre lo genuino que se origina en nosotros mismos y el pseudo sentimiento que en realidad no es nuestro a pesar de que lo creemos tal elijamos un ejemplo extraído de la vida cotidiana y que representa típicamente cuál es el carácter de nuestros sentimientos en el contacto con los demás observemos a un hombre que asiste a una fiesta está realmente alegre se ríe conversa amigablemente y parece contento y feliz al saludar sonríe amistosamente al tiempo que dice haberse divertido muchísimo la puerta se cierra detrás de él y ha llegado el momento de observarlo con suma atención en su rostro se advierte un cambio repentino la sonrisa ha desaparecido por supuesto esto debió preverse puesto que ahora está solo y no tiene nada ni hay nadie que pueda evocar la sonrisa pero el cambio a que me refiero representa algo más que la simple desaparición de la sonrisa en su cara aparece una expresión de profunda tristeza casi de desesperación esto probablemente tan solo durante unos segundos luego su rostro asume la expresión habitual como la de una máscara el hombre sube a su coche piensa en la velada que acaba de dejar se pregunta si ha hecho una buena impresión y se contesta que sí pero estuvo él alegre y feliz durante la fiesta y la fugaz expresión de tristeza y desesperación que apareció en su rostro fue tan solo una reacción momentánea sin significado sería casi imposible contestar a estas preguntas sin conocer algo más acerca del hombre hay un accidente sin embargo que puede darnos un indicio para la comprensión del significado de su alegría esa misma noche sueña que ha vuelto bajo las armas y que se ha en la guerra ha recibido la orden de alcanzar el cuartel general enemigo cruzando las líneas del frente viste un uniforme de oficial parecido al alemán e improvistamente se encuentra en medio de un grupo de oficiales alemanes se sorprende de encontrar tan confortable el cuartel general enemigo y de ver que todos se le muestran amistosos pero a la vez se siente invadido por el creciente terror de ser descubierto como espía uno de los oficiales más jóvenes hacia el cual experimenta mayor simpatía se le acerca y le dice yo sé quién es usted sólo hay un modo de salvarse cuéntele chistes a reír a fin de que se distraigan y dejen de prestarle atención nuestro hombre queda muy agradecido por el consejo y empieza a contar chistes y reírse luego su actitud alegre aumenta de intensidad de tal manera que los otros oficiales sospechan de él y cuanto mayor es su sospecha tanto más innaturales y forzados parecen sus chistes y su alegría por fin experimenta tal sentimiento de terror que ya no puede quedarse se levanta de un solo salto de la silla y echa correr todos los oficiales lo persiguen entonces la escena cambia está sentado en un tranvía que se detiene justo frente a su casa viste un traje civil ordinario experimenta un sentimiento de alivio y piensa que la guerra ya ha terminado supóngase ahora que estamos en condiciones de preguntarle al día siguiente en qué se le ocurre pensar en conexión con cada elemento integrante del sueño anotamos aquí tan solo unas pocas asociaciones especialmente significativas para la comprensión del tópico principal que nos interesa el uniforme alemán le recuerda que había un invitado en la fiesta de la noche anterior que hablaba con un fuerte acento alemán recuerda haberse sentido fastidiado con tal persona por no haber estado prestando atención a a pesar de que él nuestro soñador se había esforzado por atraérsela y causarle de que esa persona con el fuerte acento alemán se había mofado de él y sonreído de un modo impertinente con respecto a algunas frases suyas al pensar acerca de la habitación confortable del cuartel general se le ocurre que ésta se parecía a la que tuvo por escenario la fiesta la noche pasada pero que sus ventanas eran similares a las de una pieza en donde una vez fue aplazado en un examen sorprendido por esta asociación sigue recordando que antes de ir a la fiesta estaba algo preocupado acerca de la impresión que habría de causar puesto que uno de los invitados era hermano de la joven a que aspiraba y también porque el dueño de casa tenía mucha influencia con uno de sus superiores de cuya opinión dependía gran parte de su éxito profesional al hablar de este superior nos confía que le es profundamente antipático y que se siente muy humillado por tener que mostrarse cordial con él agrega que sintió también alguna antipatía hacia el dueño de la casa si bien no tuvo ninguna conciencia de ello otra asociación se refiere al hecho de que luego de haber relatado un incidente cómico acerca de un hombre calvo experimentó alguna aprehensión por el temor de haber ofendido al dueño de casa quien también era casi calvo lo del tranvía le parecía extraño pues aparentemente no daba lugar a ninguna asociación pero al hablar sobre esto recuerda el tranvía que cuando era niño lo llevaba a la escuela y además se le ocurre otro detalle saber que habiendo ocupado el lugar del conductor pensó cuán extraordinariamente parecido resulta guiar un tranvía a manejar un auto es evidente que el tranvía simboliza su propio coche en el que había vuelto a su casa y que esto le había hecho recordar el momento en que regresaba al hogar desde la escuela todo el que esté acostumbrado a entender el significado de los sueños ya habrá captado con toda claridad del sentido del que hemos relatado y de las asociaciones que lo acompañan aun cuando se haya mencionado tan solo una parte de ellas y nada se sepa acerca de la estructura de la personalidad y de la situación pasada y presente de nuestro hombre el sueño revela cuáles fueron sus sentimientos reales durante la fiesta de la noche anterior estaba ansioso temeroso de no causar buena impresión tal como se proponía enojado con respecto a diversas personas por las cuales se sentía ridiculizado y a quienes creía hacerles poco simpático el sueño muestra que la alegría era un medio para ocultar su angustia y su ira y al mismo tiempo para aplacar a las personas con las que se hallaba enojado su alegría era una máscara no surgía de toda de manera que se sentía como un espía en campo enemigo en peligro de ser descubierto en cualquier momento ahora se halla la confirmación y también la explicación de la momentánea expresión de tristeza y desesperación que pudimos observar en su rostro en el momento de abandonar la fiesta en ese momento su cara expresó lo que él realmente sentía aunque se trataba de algo de lo cual él no se daba cuenta en absoluto en el sueño este sentimiento se haya descrito de manera dramática y a la vez explícita si bien no se refiere abiertamente a las personas que eran objetos de tales sentimientos el hombre que hablamos no era neurótico tampoco se hallaba bajo el hechicio hipnótico se trataba de un individuo más bien normal poseído por la misma angustia y necesidad de aprobación que es habitual en el hombre moderno no se daba cuenta del hecho de que su alegría no era realmente suya dado que acostumbrado como estaba a sentir lo que todo el mundo debe sentir en una situación determinada el y que si quiere algo realmente es ella quien lo quiere pero se trata tan solo de una de las grandes ilusiones que tenemos acerca de nosotros gran número de nuestras decisiones no son realmente nuestras sino que nos han sido sugeridas desde afuera hemos logrado persuadirnos a nosotros mismo de que ellas son obra nuestra mientras que en realidad nos hemos limitado a ajustarnos a la expectativa de los cuando se pregunta a los chicos si desean ir a la escuela todos los días y su contestación es seguro que sí es sincera esta respuesta en muchos casos por cierto no lo es muchas veces el niño sentirá deseos de ir a la escuela pero frecuentemente preferiría jugar o hacer alguna otra cosa si siente yo quiero ir a la escuela todos los días es que acaso haya reprimido la escuela y tal presión es lo bastante fuerte como para ahogar el sentimiento de que va porque está obligado a ello el chico podría sentirse más feliz si pudiera tener conciencia del hecho de que a veces quiere ir y otras va simplemente porque así se lo ordena y sin embargo la presión bajo la forma de beber es lo bastante intensa como para darle la sensación de que el que el motivo del matrimonio reside en un sentimiento de deber u obligación y hay otros en que el hombre se casa porque él realmente quiere casarse pero también se dan no pocos casos en los que el hombre o la mujer mientras conscientemente cree que quiere casarse con cierta persona en realidad es víctima de una sucesión de acontecimientos que lo han conducido al matrimonio y durante los meses que preceden al casamiento está firmemente convencido de que él tiene la voluntad de casarse y la primera y algo tardía indicación de acaso no sea así la constituye el hecho de que el día mismo de la ceremonia se siente invadido por un repentino terror y por el impulso de huir si se trata de una persona entre comillas sensata este sentimiento dura tan solo unos pocos minutos y contestará a la pregunta acerca de su intención de casarse con el inconmovible convencimiento de que tal suceso es su deseo podríamos seguir citando muchos otros ejemplos de la vida diaria en los que la gente parece tomar decisiones parece querer algo pero en realidad sigue la presión interna o externa de tener que desear aquello que se dispone a hacer de hecho al observar el fenómeno de la decisión humana es impresionante el grado en que la gente se equivoca al tomar por decisiones propias lo que en efecto constituye un simple sometimiento a las convenciones al deber o a la presión social casi podría afirmarse que una decisión original es comparativamente un fenómeno raro en una sociedad cuya existencia se supone basada en la decisión autónoma individual quiero agregar otro ejemplo detallado de pseudo voluntad que puede observarse con frecuencia al analizar a personas que se hayan exentas de todo sistema neurótico una de las razones para referirme a tal ejemplo es que aun cuando el caso individual no tiene mucha importancia con respecto a los problemas culturales de mayor alcance que constituyen el tema de este libro contribuye sin embargo para conocer este fenómeno además el presente ejemplo subraya un punto que si bien ya ha sido señalado implícitamente es conveniente destacar de manera explícita la conexión existente entre la represión y el problema de los pseudo autos si bien se considera la represión sobre todo desde el punto de vista de la acción de las fuerzas reprimidas en la conducta neurótica los sueños etc nos parece importante subrayar el hecho de que toda represión elimina ciertas partes del propio yo real y obliga a colocar un pseudo sentimiento en sustitución del que ha sido reprimido el caso al que quiero referirme ahora es el de un estudiante de medicina de 22 años su trabajo le interesa y se lleva con la gente de un modo enteramente normal no se siente particularmente infeliz si bien a menudo experimenta un ligero cansancio y se nota poco animado la razón por la cual desea someterse al psicoanálisis es de orden teórico pues aspira a ejercer la psiquiatría la única molestia que experimenta es una suerte de dificultad para el estudio de las materias médicas a menudo no puede acordarse de lo que ha leído se cansa demasiado durante las clases y obtiene resultados comparativamente no muy brillantes en los exámenes todo esto le causa extrañeza porque para otras materias parece tener una memoria mucho mejor no tiene ninguna duda de que quiere estudiar medicina pero a veces siente vacilar su ánimo con respecto a su capacidad para esa carrera transcurridas unas pocas semanas de análisis relata un sueño en que él se encuentra en el último piso de un rascacielos construido por él mismo desde donde mira los edificios circundantes con un ligero sentimiento de triunfo de pronto el rascacielos se derrumba y nuestro hombre se encuentra sepultado bajo las ruinas se da cuenta de que están removiendo los escombros para rescatarlo y logra oír decir a alguien que él está gravemente herido y que el médico vendrá enseguida pero y que ya no le es posible auxiliar nace en él una ira intensa contra el médico y repentinamente se encuentra de pie percatándose de no haber sido herido en absoluto mira con desprecio al médico y en ese momento despierta el sujeto no posee muchas asociaciones en conexión con este sueño pero he aquí algunas de las más significativas al pensar en el rascacielos que construido menciona de manera incidental cuán interesado está en arquitectura cuando niño su pasatiempo favorito durante muchos años consistía en juegos de construcciones y a los 17 años había pensado en llegar a ser arquitecto cuando se lo dijo al padre éste le contestó muy amigablemente que por cierto él era muy libre de elegir su carrera pero que él el padre estaba seguro de que se trataba de un resto de sus deseos infantiles y que en realidad su deseo era el de estudiar medicina el joven pensó que su padre tenía razón y desde entonces no le mencionó más este asunto sino que inició sus estudios de medicina como si se tratara de una cosa indiscutida sus asociaciones en torno a la tardanza del médico y absorbido de los instrumentos eran vagas y escasas sin embargo al hablar de esta parte del sueño se le ocurrió que la hora de su consulta psicoanalítica había sido cambiado modificándose así el horario convenido anteriormente y que si bien había aceptado el cambio sin objeciones en realidad se sentía bastante fastidiado en el momento mismo en que hablaba podía sentir crecer su enojo acusa al analista de ser arbitrario y por fin exclama bien después de todo yo no puedo hacer lo que quiero de ninguna manera se sorprende en sumo grado frente a su ira y a la frase que acaba de pronunciar puesto que hasta ese momento jamás había experimentado antagonismo alguno en contra del analista y del psicoanálisis algún tiempo después tiene otro sueño del que no recuerda más que un fragmento su padre resulta herido en un accidente de automóvil él el que sueña es médico y no puede hacer nada invadido por el temor se despierta en sus asociaciones menciona de mala gana el hecho de que en los últimos años ha tenido el pensamiento de que su padre podría morir improvistamente y agrega que tal idea lo ha asustado a veces hasta ha pensado en la propiedad que heredaría y en lo que habría de hacer con el dinero no había ido muy lejos en estas fantasías dado que les reprimía apenas comenzaban a aparecer al comparar este sueño con el que hemos relatado antes le llama la atención el hecho de que en ambos casos el médico es incapaz de proporcionar una ayuda eficiente con más claridad que nunca es consciente de su incapacidad como médico cuando se le señala que en el primer sueño puede observarse un sentimiento definido de ira y capaz de salvar al paciente tiene cierta sensación de triunfo de la que antes no se habría percatado en ulteriores etapas del análisis se revelan otros materiales que habían sido reprimidos descubre con gran sorpresa la existencia de un fuerte sentimiento de ira en contra de su padre y además haya que su sentimiento de impotencia como médico forma parte de un sentimiento más general de impotencia que penetra toda su vida aunque en apariencia pensaba haber arreglado su vida de acuerdo con sus propios planes siente ahora que en lo profundo de su ser era presa de un sentimiento de resignación adquiere así la conciencia de que si bien estaba convencido de obrar según su voluntad en realidad debía ajustarse a lo que se esperaba de él ahora ve cada vez con mayor claridad que verdaderamente nunca quiso ser médico y que las dificultades que según creía eran debidas a falta de capacidad no eran sino la expresión de su resistencia pasiva a la carrera impuesta este caso representa un ejemplo típico de represión de los deseos reales de un individuo y la adopción por parte de este de las expectaciones de los demás transformadas hasta tomar la apariencia de sus propios deseos podríamos decir que el deseo original se ve reemplazado por un pseudo deseo esta sustitución de pseudo actos en el lugar de los pensamientos sentimientos y voliciones originales conduce finalmente a reemplazar el yo original por un pseudo yo el primero es el yo que origina las actividades mentales el pseudo yo en cambio es tan solo un agente que desespera deba cumplir la persona pero que se comporta como si fuera el verdadero yo es cierto que un mismo individuo puede representar diversos papeles y hallarse convencido subjetivamente de que él es él en cada uno de ellos pero en todos estos papeles no es más que lo que el individuo cree se espera por parte de los otros que él deba ser de este modo en muchas los sueños en las fantasías o cuando el individuo se halla en estado de ebriedad puede aflorar algo del yo original sentimientos y pensamientos que no se habían experimentado en muchos años a veces se trata de malos pensamientos o de emociones que fueron reprimidas porque el individuo experimentó miedo o vergüenza otras sin embargo se trata de lo mejor de su personalidad cuya represión fue del autor el procedimiento psicoanalítico es esencialmente un proceso en el que una persona trata de descubrir su yo original las asociaciones libres quieren expresar los pensamientos y sentimientos originales del individuo manifestándolos con absoluta sinceridad pero la sinceridad o la verdad en este sentido no se refiere al hecho de decir lo que uno piensa sino al carácter del mismo pensamiento que ha de ser original y no la importancia de la represión de los malos pensamientos parecería como si este autor no se hubiera percatado suficientemente del grado en que se realiza también la represión de los buenos fin de la nota del autor la pérdida del yo y su sustitución por un pseudo yo arroja al individuo a un intenso estado de inseguridad se siente obsesionado por las dudas puesto que siendo esencialmente un reflejo de lo que los otros esperan de él ha perdido en cierta medida su identidad para superar el terror resultante de esta pérdida se ve obligado a la conformidad más estricta a buscar su identidad en el reconocimiento y la insensante aprobación por parte de los demás puesto que él no sabe quién es por lo menos los demás individuos lo sabrán siempre que él obre de acuerdo con las expectativas de la gente y si los demás lo saben él también lo sabrá tan solo con que acepte el juicio de aquellos la automatización del individuo en la sociedad moderna ha aumentado el desamparo y la inseguridad del individuo medio así éste se haya dispuesto a someterse a aquellas nuevas autoridades capaces de ofrecerle seguridad y aliviarlo de fuera aceptado se mostrará cómo el núcleo del movimiento nazi la baja clase media se caracterizó especialmente por el mecanismo autoritario en el último capítulo de esta obra proseguiremos la discusión sobre la conformidad automática en relación con la escena cultural de nuestras democracias